Bien, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a esta sesión de reforzamiento que tiene como tema principal, cómo realizar un video tutorial, qué pasos debemos seguir para realizar esta actividad y dar a conocer algunas herramientas muy interesantes que podemos tener en cuenta al momento de desarrollar esta actividad. Bien, en primer punto, básicamente un video tutorial surge de la idea de realizar una grabación de pantalla, con la finalidad básicamente de dar a conocer un proceso, indicar una determinada instrucción para nuestros estudiantes, a fin de que puedan realizar una actividad. Normalmente cuando nosotros debemos generar un video tutorial, debemos basarnos en la parte de la planificación, hacer un guión del tutorial, realizar el proceso de grabación y finalmente la publicación. Estos cuatro pasos son esenciales al momento de realizar este tipo de actividad. La planificación, ¿por qué? Porque debemos establecer un horario, un momento en el cual deberemos realizar esta grabación, por lo cual siempre se recomienda lo siguiente, buscar, digamos en este caso en nuestro hogar, un ambiente tranquilo y libre de ruidos en su gran mayoría para poder realizar esta grabación. Otro punto es, por ejemplo, si tenemos familia, acordar un momento para que no tengamos interrupciones al momento de realizar esta grabación, con la finalidad de evitar un poco el proceso de edición y que salga lo más limpio la grabación. Otro punto importante es analizar con qué aplicación realizaremos este proceso de grabación. Finalmente, establecer nuestro guión para el video tutorial. Tener en cuenta que este guión nos va a ayudar mucho en saber qué pautas debemos dar a conocer al momento de crearlo, tener idea de, bueno, cuál es la secuencia que quiero dar a conocer a mis estudiantes, por ejemplo, si es de referente al manejo de un software, si quiero que se enfoque desde bajar en la aplicación o simplemente cómo trabajar una determinada actividad. Porque normalmente los video tutoriales, y un punto importante que debemos tener en cuenta, es que no sean demasiado largos. Porque normalmente, si es demasiado largo un video tutorial, tiende a perder la concentración del estudiante. Lo recomendable normalmente indican que sean de 3 a 5 minutos. Si son un poco amplios los temas, sería de 7 a 10. Pasarnos de los 10 minutos, en este caso, ya sería, no sería un video tutorial ideal. Para realizar este caso, la mejor manera sería dividirlo en partes. Por ejemplo, si yo voy a explicar, por ejemplo, recordar nuestra aula virtual, no voy a explicar todo el manejo de la aula virtual en un solo video. ¿Por qué? Porque nos va a consumir demasiado tiempo, por lo cual deberemos dividirlo. Por ejemplo, una parte son los recursos, una parte son las actividades. O si nosotros queremos todavía profundizar un poco más, dividirlo simplemente uno por tipo de actividad, tipo de recursos y de esta manera, podemos generar una secuencia adecuada. Lo cual le va a permitir al estudiante no solo ubicar el ubicar el tiempo adecuado, sino ya dirigir, digamos, a la parte que no está comprendiendo bien. Perdón. Actualmente en el mercado existe una gran variedad de aplicaciones que nos permiten realizar esto que se menciona, que es grabación de pantalla. Tenemos desde aplicaciones que nos van a permitir, aplicaciones de pago que nos van a permitir realizar esta acción, y aplicaciones libres. Normalmente aquí, por ejemplo, estamos mostrando una gran variedad de aplicaciones. Los que tengo a este lado derecho, son aplicaciones de pago, y al lado izquierdo, vienen a ser aplicaciones libres. Enfocados básicamente, en la grabación de pantalla. Tenemos una aplicación muy interesante, que es MonoSnap, que es una aplicación que no solo nos permite grabar nuestra pantalla, sino que también nos va a permitir realizar una captura de pantalla, si en caso queremos realizar manuales. Su contramedida principal, se denomina Snagit. Esto vendría a ser una aplicación, pero de pago. Tenemos otra opción que se denomina OBS Studio, que es una aplicación muy conocida actualmente, referente al proceso de grabación de pantalla, lo cual nos permite agregar efectos, utilizando nuestra, la parte de nuestra cámara web. También tenemos otra opción, que esta sí es de pago, que viene a ser la opción de Camtasia Studio. Tenemos la aplicación conocida como Screencast-O-Matic, que es una aplicación web, que podemos descargar, y usarlo libremente, que nos va a durar, o nos permite grabar un video de hasta 15 minutos. Y aquí he mencionado dos aplicaciones. ¿Por qué PowerPoint? PowerPoint tiene una opción que nos permite grabar nuestras pantallas, en este caso, desde la versión 2013. O también tenemos el reproductor de sonido, más conocido, que es PLC Player, que también tiene la posibilidad de grabar nuestra pantalla. Pero para estos casos, simplemente es grabación de pantalla, y no con la parte de la cámara web. ¿Me dicen que no se ve el cambio de pantalla? ¿Me pueden confirmar, profesores? A ver, aquí hay algunas preguntas. El profesor Julio, la profesora Juana, ¿tienen permiso para activar el micrófono? ¿Cuáles son sus consultas, profesores? A ver. Sí, efectivamente, no hay cambio de pantalla. Yo ahorita simplemente estoy mostrando una diapositiva con aplicaciones, con los íconos. Ah. Ya está bien. Ok. Bien, no sé si hay otra consulta. Bien. Ok. Bien. Ahora, lo que voy a hacer es voy a mostrarle una pequeña demo de estas aplicaciones, no se preocupen, para que puedan utilizarlo. ¿Está bien? Para este caso, voy a hacer un cambio de pantalla. Un segundo, por favor. Para poder trabajar de mejor manera. Ya está. Perfecto. Lo he cambiado a mi vista principal, para que se pueda ver mejor en la parte de las aplicaciones. Si en caso se ve muy pequeño, por favor, les pediría que me avisen, para tratar de solucionar el problema, y así no se pierdan de ninguna manera. De igual manera, estoy activando esta parte de las opciones, para tener en cuenta. Bien. Ahora sí. Referente a esta parte de las aplicaciones, como les mencionaba, podemos trabajar diferentes de ellas. Voy a explicar un par de ellas. Por ejemplo, las que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, acá tengo la aplicación MonoSnap. Si yo busco en Google, pongo MonoSnap.com, que les voy a pasar la dirección por el chat. Ahí está. Es una aplicación gratuita, y obviamente también tiene una versión de pago, pero con la versión gratuita podemos trabajarlo. Se puede instalar en el Google Chrome, en el sistema operativo Windows, o en sistemas operativos Mac OS. ¿Cuál es lo interesante de esta aplicación? Yo lo voy a ejecutar. Aquí lo tengo. Y como ven, aquí a mi costadito aparece un truenito. El símbolo de un trueno. Vamos a ponerle así zoom. Y aquí está. Lo pueden apreciar, ¿cierto? Un círculo azul con un trueno. Me dicen que no se ve. Por favor, me confirman. Sí se ve normal. Ok, perfecto. Muy bien. Muchas gracias, profesora Juana. A ver. Ya está. Perfecto. Sí estoy atento al chat. Perfecto. Muy bien. Cuando nosotros utilizamos esta aplicación, y hacemos un clic derecho sobre él, nos va a mostrar esta secuencia de opciones. Nos dice que puede realizar una captura de pantalla, ojo, captura de pantalla, como se realizó para los productos iniciales, de un área o de la pantalla completa. También tenemos otra opción que nos dice, la opción de grabación de video. Entre estas opciones yo he puesto utilizando. Las otras opciones adicionales, como se ve en este caso, abrir una imagen, la última imagen, cargar un archivo, son secundarias, no son tan necesarias, pero nos van a enfocar en estas partes. Muy bien. ¿Por qué les muestro esta aplicación? Yo voy a abrir ahorita el Word, para que vean desde esa parte. ¿Está bien? Bueno, voy a salir de la presentación. Bien. Esta aplicación MonoSnap nos va a permitir trabajar, primero, por ejemplo, les doy un muestro, sobre la parte de captura de pantalla, porque es interesante. Supongamos que yo quiero hacer un manual de Word. Hago un clic derecho, y pongo captura de pantalla de área. Yo, como pueden ver, mi cursor cambia, y simplemente hago un clic, y arrastro. Es muy parecido a la herramienta recortes. Por ejemplo, yo quiero de esta zona nada más, suelto, y me da una vista previa de esto. ¿Ok? Ahora yo tengo la posibilidad aquí abajo, de agregar elementos adicionales. Por ejemplo, si le hago clic en el cuadrado, puedo generar un dibujo de un cuadrado, por ejemplo. Agregar flechas, o simplemente agregar flecha y texto. De esta manera, puedo personalizar, nuestras imágenes. Ya no necesariamente estar buscando, una aplicación, o cargar la imagen en Word, sino ya simplemente, tener una mejor, captura de pantalla, por ejemplo. ¿Ok? Y de esta manera, ya mi imagen está integrada, para poder trabajar en este caso, sin ningún problema. Lo único que me tocaría, es guardar mi imagen. Lo voy a guardar en mi imagen. Imagen 1. Lo voy a llamar así. Y ya cuando estoy realizando mi manual, me voy a insertar imagen. Ya tendría mi imagen, previamente creada. Y como ven, da una mejor presentación, al momento de estar generando, esta parte de mi manual. Otro punto que se puede tener en cuenta, en esta parte, es ya la parte de la grabación. Esta era una opción interesante, que les hacía emoción, sobre la captura de pantalla. Si yo me voy a la opción, que dice, Record Video, lo que me va a decir, es que se va a mostrar, como ven en este momento, una línea de color, roja. Esa línea de color roja, me va a indicar, el área, en la cual se va a grabar, esta parte del video. En la parte central, me aparece, este cuadro, o esta ventana, que me dice, como quiero que sea, mi captura de pantalla. Si solo quiero un área, o quiero toda la pantalla completa. La activación, desactivación del micrófono. La activación de la webcam, o la activación de la misma. Y unos aspectos de configuración, que básicamente es, elegir que cámara, se va a utilizar, cuál es tu, opción de entrada, y de salida, que va a tener esta parte, de la aplicación. Y donde se va a almacenar, estas opciones. Bien. También aparece, al lado derecho, o perdón, debajo de estos botones, nos aparece el botón, de iniciar grabación. Al lado derecho, nos sale una barra adicional, que vamos a tener acceso también, a la opción de, detener grabación, pausar, la activación de la cámara, y agregar un par de elementos, adicionales, a mi grabación. Ok. Muy bien. A ver, acá tengo unas preguntas. Profesora, Vanessa Robles, esta aplicación, se denomina, MonoSnap. Justo hace un momento, compartí el enlace, lo cerró, perdón. Vamos a abrirlo aquí. Una pregunta. Sí. ¿En la grabación, ¿de cuántos minutos es? ¿Y en qué ambiente? En la grabación, no hay ningún problema, no hay una limitación, que te brinda en esta parte, referente al uso de la aplicación. Puedes grabar, sin ningún inconveniente. Solo te da un producto, de un video directamente. No te permite editar, ni otras cosas, pero sí te permite grabar, sin ningún problema. ¿La grabación se hace antes? ¿Antes de? ¿En algún momento? Lo genera. Una vez terminado, te da una opción que dice, guardar el archivo, y se indica con qué formato se quiere. Bueno, lo guarda en formato MP4, y de manera directa. No, claro, pero el video uno tiene que hacerlo antes, para dejarlo como archivo de video, y pegarlo en Word. No, lo que yo hace un momento mencioné. En ese momento, que uno lo está abriendo en Word, bueno, en pantalla sí está, está como si está, está como copy page, pero en el video, digo, ya se pone, en la pantallita, en la hoja Word, ya ese icono, pero, en ese momento, uno tiene que estar también listo, para grabarlo. Claro, como se mencionó al inicio, esta aplicación, lo que va a hacer, nos va a ayudar a grabar un tutorial. Normalmente, el tutorial o el video, no se agrega en un documento en Word, lo debes alojar, digamos, en un repositorio, en este caso, o tenerlo en el computador como archivo. Antes hay que grabarlo todo, y después, en este caso, yo ahorita voy a explicar el proceso, de cómo grabar, utilizando esta herramienta. Muy bien, a ver, el profesor Richard, Richard, nos dice, estos temas, no son de refuerzo, para quien me ha dirigido, si profesor, son temas de refuerzo, que está referente al módulo 2, al punto, de video tutoriales, de generación de contenido, profesor, Richard. Muy bien. Vamos a hacer esta aplicación, para que no nos moleste, un segundito. Bien. Bien, una vez, tengo esta parte, en el lado derecho, tengo las opciones, adicionales, como mencioné, que podemos agregar, flechas y cuadros, dentro de nuestra grabación. Normalmente, cuando nosotros grabamos, un tutorial, profesores, debemos elegir, si vamos a utilizar, la cámara o no. En algunos casos, puede ser recomendable, usar la cámara web, en otros casos no, porque va a conllevar, a tal vez, generar un distractor, para nuestros estudiantes, al momento de, que utilicen esta parte. Yo lo voy a desactivar, en esta parte, para que no se encuentre activo, y haré el inicio, de mi grabación. Presiono el botón de record, y ya, dará paso, al proceso de grabación. Todo lo que yo realice, en este proceso, se va a ir grabando. Si yo me voy, al lado derecho, y quiero agregar, digamos, un elemento adicional, puedo agregarlo, momentáneamente, dentro de mi, video. Para que así, puedo ir trabajando, y desgenerando, opciones de resaltar, durante el proceso del mismo. Como ven, solo es momentáneo, automáticamente, desaparece, dentro de un par de segundos, y cuando ya termine, yo mi proceso de grabación, simplemente, me va a generar, una vista previa, de la aplicación, como se ve en este caso, donde ya, yo debo decidir, si está bien, o está mal, para poder, guardar esta grabación. Muy bien. Voy a copiar, o voy a activar, la opción del audio, para que se pueda escuchar. Espera un segundo, por favor. Ahí está. Como ven, aquí se está, el proceso de, de audio, que se está utilizando, para que se pueda ver. Supongamos, que ya terminé, de generar mi grabación. Primer paso, debo asignarle un nombre, en esta parte superior. Por ejemplo, voy a poner, en este caso, tutorial, 01, por ejemplo. Y ya simplemente, hago clic en save. De esta manera, ya se me va a guardar, el archivo, de video, que he generado, el tutorial, en formato, mp4, como les mencionaba. Hago clic en guardar, ya tengo, algo con este nombre, lo voy a cambiar, para evitar problemas. Y ya tengo. Si yo me voy, a mi carpeta de descargas, en este caso, que he guardado, aquí tengo, la imagen del, o perdón, el video, que he generado, el video tutorial. simplemente doble clic, y lo puedo abrir, con mi reproductor, en este caso. dará paso, al proceso de grabación. Muy bien, a ver, tengo un par de preguntas, en la aplicación. Sí, profesor Julio, si yo dejo activado, la imagen, cuando activo, la opción, de grabar video, y activo, la parte de la cámara, la posición, donde yo ubique, el video, se va a quedar activa. Y ahí, al momento, que era el video, se va a poder, visualizar esta parte. A ver. Sí, profesor, también, obtuve, Cacher, es una opción, que nos permite, grabar, pantalla. Normalmente, no está enfocado, en sí, en, en el proceso, de grabación, normalmente, está enfocado, en una aplicación, que nos permite, descargar videos, de internet, para este caso, profesor Jorge. Profesor Julio, Julián, perdón, esta aplicación, no nos permite editar, solo nos permite, generar el video, tal cual está, pero más adelante, vamos a ver un par de aplicaciones, que nos permiten, la parte de edición. Profesor, buenas noches, no sé si me escuchas. Sí, lo escucho, profesor, el que habla, es un docente, tecnológico, este, apellido Kappa, este, acabo de entrar, al, al, al refuerzo, que me parece, bastante interesante, pero quiero ubicarme, cuál es el tema específico, que está tratando, profesor, disculpe. El tema, que está, tocando es, grabas, cómo grabar, video tutoriales, profesor. Video tutoriales, en qué aplicativo, está utilizando, por favor. Estoy, ahorita mostrando, un par de aplicaciones, que pueden utilizarlo. Ya. El primero que he utilizado, se denomina, MonoSnap, he colocado el enlace, en el chat, si no lo coloco nuevamente. Ya. Es una aplicación, gratuita, para este caso, que permite grabar, esta pantalla. Ya. Ya, profesor. Para poder ubicarme, por favor. Ok, no se preocupe. Si no, por acá los profesores los veo, que están más perdidos en sus comentarios, y no es bueno eso, pero se van a confundir más de lo que estamos, o más de lo que estamos, yo también, no, pero bueno. Y ya, 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 profesor, muchas gracias, eso no me quería saber. Y ahora sí, yo creo que estamos, ya. Ok, profesor, más sencillo. Profesora Lessi me dice, ¿Cómo inserto el cuadro de grabación en el escritorio? Cuando nosotros descargamos esta aplicación, profesora Lessi, y nosotros activamos la opción de video, automáticamente este cuadro se activa. Yo indico, si quiero un área en específica, que quiero utilizar, por ejemplo, esta, puedo expandir el tamaño, utilizar una opción de pantalla completa. Esto ya viene en base a la misma aplicación, que también tiene los controles de flecha, cuadrado y resaltador, en este momento. Para la respuesta, para la profesora Mari, ¿Cómo subo un video tutorial en Moodle? ¿Con qué recurso debo hacer? Normalmente, para generar un video tutorial, debemos, o perdón, publicar un video tutorial en la plataforma Moodle, se puede subir si es un archivo directo, como con la opción, o el recurso archivo, se puede cargar sin problemas, pero debemos tener en cuenta una parte, profesores. Cuando nosotros usamos este tipo de aplicaciones, a ver un segundo, voy a abrir mi, a la virtual demo, voy a cerrar esta parte. Debemos tener en cuenta, que nuestro espacio de almacenamiento, en la plataforma, es limitado, no tiene una gran capacidad. Si nosotros, por ejemplo, aquí creo que, aquí por ejemplo, cargo un video, obviamente, si yo lo cargo, el peso del archivo, se va a poder reproducir, sin problemas. Pero, lo ideal, cuando se trabaja con este tipo de videos, es primero, alojarlo en una plataforma, enfocada, en la parte de, la generación del, video. Por ejemplo, yo lo puedo colocar, en nuestra plataforma, la más conocida, que es YouTube, por ejemplo. Cargo mi video, en esa plataforma, y lo enlazo, por una dirección, de tipo URL, para que se pueda, utilizar. Tengo otra pregunta, buenas noches, disculpe. Si yo grabo un video, durante 30 minutos, ¿cuánto pesará? El aplicativo, es de escritorio, o se traje en la web. Este aplicativo, profesora Nélida, es aplicativo de escritorio, se descarga en el escritorio, para que se pueda, ir trabajando, en este caso. 30 minutos, ¿cuánto pesará? Normalmente, el peso de un video, profesora Nélida, va a variar, dependiendo de la calidad, del video que se genere. A mayor calidad, que tenga esto, mayor peso va a tener. Y por ejemplo, si utilizamos, estas herramientas básicas, normalmente, es una agregación bruta, llamémoslo así, que no hay ninguna optimización, por lo cuanto, el peso aproximado, no le podría decir, pero, de 30 minutos, asumo que puede llegar, inclusive, hasta 100 megabytes, o más, tal vez, no le podría decir, todo depende de la calidad, que se esté generando, en este caso. me dicen, ¿cómo descargo el aplicativo? Ok, yo hago clic, simplemente en Download, indico, en qué versión, quiero bajar, en este caso, dice, OS, de, de Windows, clic en Download, y se va a bajar la aplicación, nos va a salir el cerradón, para poder amplificar. El video se puede bajar, en el menos pinceles, en las menos cantidades, de consumo de megabytes, claro, eso no es la opción, hay opciones para descargar, donde nos salen alternativas, ¿no? Claro. De qué cantidad más o menos, podemos bajar, nuestro video, tal vez, eso podría salir, no sé si eso, también tiene esa opción, no, el mejor, como también el mayor, si elige el mayor, como es usted, va a consumir mucho más, más, si elige el mínimo, va a consumir mucho menos megabytes, al final es el mismo video, ¿esa opción tendrá? No, te genera la calidad, en base del tamaño de tu pantalla, que va a tener esta aplicación, y también los frames por segundo, que va a utilizar al momento de la utilización. Es automático, además su forma, Exacto, esto es automático, aquí está, por ejemplo, si yo entro en la configuración, nos dice que está trabajando, en este caso, trabajando a una versión estándar, de 30 frames por segundo, a una calidad media, si obviamente, yo activo a una calidad alta, subiendo a 60 frames por segundo, el peso va a ser mucho más superior, el peso va a ser mucho más superior. para reducir el video, el tamaño de megas, pero también deben tener en cuenta, que cuando se reduce, se cambia el proceso de comprensión, o de comprimir el video, influye también un poco, en cuanto a la calidad. en los virtuales, en el recurso Scrum de Moodle, así como observo en la plataforma continental. Ah, respondiendo a la pregunta, la profesora Mari, me habla sobre el recurso Scrum, normalmente, ese tipo de recursos, no son video tutoriales, son aplicaciones, son digamos presentaciones interactivas, objetos de aprendizaje, que son generados con herramientas, tipo authoring tools, que se denomina esta manera. En el mercado, existe una gran variedad, para poder trabajar, ok, por ejemplo, la más conocida, es por ejemplo, la aplicación, Articulate, en este caso, que lo tengo por aquí, a ver un ratito, aquí tengo, el Articulate, el Articulate 360, que es una aplicación, en este caso, que nos permite generar, recursos de ese tipo, tipo Scrum, tiene un formato, de exportación de Scrum, que es para poder generar, normalmente, esta aplicación, Articulate, si es una, si es una aplicación de pago, eso sí, pero, podemos utilizar, una opción demo, Articulate 360, de que nos dura 60 días, para poder utilizar, y probar la aplicación, eso sí, esta aplicación, si es cara, pero, con una versión demo, de prueba, que podemos utilizar, podemos trabajarlo, profesor Amari, bueno, ahorita no tengo, no tengo una cuenta activa, para poder mostrar, esta aplicación, otra aplicación, es el Active Presenter, si no me equivoco, también tiene, esta opción, y si lo han estado viendo, en los tutoriales, que al momento, de generar, un proyecto, si mal no me equivoco, tiene una posibilidad, de exportación, tipo Scrum, pero no, no recuerdo, si la versión, gratuita, nos permite esto, publicar el MS, y para este caso, si nos permite, o nos pide, estar registrados, en este caso, con un usuario, y una contraseña, pero podemos utilizar, lo que es Articulate, para este caso, profesora, profesora Amari, que eso sí, se trabaja, en la versión Scrum, o para la aplicación, es Scrum, otro tipo de formato, aparte de Scrum, es la, es el tipo, Tincan API, que se llama también, otro formato, que usan las plataformas, LMS, a ver, ajá, yo he bajado, la versión, para el sistema operativo, Windows, profesora, que ya lo tengo aquí, como una aplicación, por defecto, para el caso, del, Mono Snap, no profesora Isabel, no es para, no es para, no es para, descargar videos en Moodle, no, sino es para poder, generar videos, en este caso, video tutoriales, para que podamos, utilizarlo, en editado, en nuestros cursos, a ver, que más, tengo que escrito, si profesora, Isabel, la aplicación, Audacity, si debe permitir, descargarse, en cualquier formato, si mal no me equivoco, tiene, soporte en diversas plataformas, aquí, por ejemplo, eso sí profesores, aquí hay que tener algo en cuenta, aquí nos habla, sobre el requerimiento, de sistema, de Windows 7, Windows 8, y Windows 10, para que pueda utilizarse, aquí también nos da, unas recomendaciones, si en caso, se está utilizando, una versión, inferior, si no puedo traducir, para que sea mejor, por ejemplo, acá, nos dice, que pues se puede encontrar, una tabla de compatibilidad, para las versiones antiguas, de Windows, y cuál se puede utilizar, puede ser esa opción, que puede utilizar, profesor Isabel, para este caso, puede repetir el proceso, para copiar, video de Monospace, a la plataforma Moodle, ok, profesores, normalmente, cuando se trabaja, en Moodle, una buena recomendación, que les puedo dar, referente a esto, es, este, que no alojen, su video, en la misma plataforma, debido a que, a que cuando nosotros, alojamos un video, en la plataforma, ese peso, que estamos cargando, tiene un, un peso, en específico, que va a consumir, el espacio, en nuestra memoria, del aula, lo más recomendable, ojo, lo más recomendable, para este caso, es siempre alojarlo, en una plataforma externa, y de ahí, hacer el llamado, a nuestra plataforma, para evitar, inconvenientes, de saturación, pero si, que nosotros, si o si, queremos cargar, nuestro archivo, de video, en la plataforma, el proceso, es sencillo, yo me voy, añade una actividad, o recurso, y en este caso, lo que debo seleccionar, es el tipo, archivo, si yo, voy a esta parte, de archivo, se le asigna un nombre, por ejemplo, video tutorial, y aquí, simplemente, debo agregar, mi archivo, este es el archivo, que creo hace un momento, subir ese archivo, y aquí, viene el proceso, de carga, dependiendo, del peso del archivo, es lo que nos va, a demorar, el proceso de carga, de la misma, como ven, aquí ha sido cargado, si yo guardo cambios, aquí, ya tengo el video, yo hago clic, en esta parte, tengo el reproductor, y se puede ver, el video, en tiempo real, me da paso, al proceso de grabación, yo quiero tener, esta parte, todo lo que yo realice, en este proceso, o disminuirlo, eso normalmente, si cargamos un video, pero si tenemos, un video muy pesado, profesores, la mejor manera, de trabajarlo, es referente, en una plataforma, streaming, ya sea, YouTube, puede ser, Vimeo, puede ser la opción, de Wistia, que son las tres, plataformas, más utilizadas, al momento, de utilizar, o publicar, videos, tutoriales, en este caso, pueden utilizar, estas herramientas, profesora, profesor, o seas, perdón, a ver, que más, en este caso, profesor Juan Carlos, entonces, si me puede, ampliar, la pregunta, por favor, me puso, mi persona también, pero no, no entiendo, no tengo el contexto, muy bien, de la pregunta, profesor Nelly, si, al registrarse, la aplicación, es gratis, profesora, no le va a generar, un costo, en este caso, pero si quiere, las opciones adicionales, si hay un pago, adicional, que se pueda tener, eh, profesora, Juana, Velázquez, tiene la mano levantada, no sé si tiene alguna consulta, eh, dando respuesta, la profesora Isabel, la profesora Isabel, cuando se utiliza, la, la herramienta, URL, el paso previo, es primero, cargar, el video tutorial, a una plataforma, de streaming, en este caso, de repositorio de videos, puede ser, YouTube, puede ser, Vimeo, puede ser, eh, Wistia, que son las más conocidas, y utilizadas, en educación virtual, eh, para poder, subir un video tutorial, bueno, eso está un poco más adelante, en la presentación, pero no hay problema, eh, primero, el primer paso, es que, con nuestras cuentas en Gmail, ojo, con nuestras cuentas en Gmail, que nosotros ya tenemos, tenemos la posibilidad de, a ver, a ver, no te voy a abrir mi Gmail, en este caso, la posibilidad de crearnos, un canal en YouTube, en este caso, vamos a ir aquí, vamos a ir aquí, ya está, el primer paso, es en este caso, crearnos un canal en YouTube, hacemos clic, por ejemplo, en este caso, en crear canal, y aquí nos dará elegir, eh, cómo queremos crear nuestro canal, sin caso, que genere nuestro nombre de usuario, o si quiero utilizar, o generar, un video, o, pero un nombre canal personalizado, una vez que es cargado, a nuestro canal, el video tutorial, simplemente ya, el enlace del video, que este genera, por ejemplo, voy a volver a nuestra cámara, a nuestra cuenta que tengo, yo simplemente, debo, compartir el video, a ver, voy a cambiar, a la vista estudio, que es, mucho más ordenada, ahí está, yo simplemente, voy a compartir este enlace de video, este enlace de video, y este enlace, es el que yo debo subirlo, a mi aula virtual, de esta manera, se hace una publicación adecuada, profesora, recurso, URL, visualiza el video, y aquí, por ejemplo, se tiene el enlace, un punto importante, profesores, es cuando nosotros, publicamos, un enlace, dentro de, la opción de URL, debemos tener en cuenta, que, debe estar escrito, este término, HTTPS, o HTTP, dependiendo del protocolo, que usa la página web, dos puntos, slash, slash, eso es lo que va a indicar, o va a ser una opción de reconocimiento, que estamos ingresando, una URL, si en caso, por ejemplo, yo trato de poner, sin esta opción, de mi video, no me lo va a reconocer, correctamente, me va a generar, un error, al momento de grabar, me dice, introduce, una URL, pero si en caso, yo lo dejo con el protocolo activo, que es en este caso, HTTPS, que es un protocolo seguro, y guardo los cambios, va a guardar adecuadamente, la página web, muy bien, profesor Carlos, este video, es básicamente, es gratuito, sí, no hay muchas limitaciones, en cuanto a algunas herramientas, si es la versión pro, se accede a muchas más herramientas, o sea, sí, no permite editar, solamente permite, la grabación del video, no permite, una edición del mismo, ok, a ver, qué error le sale, profesor, bueno, profesor usuario, me dice que tiene un problema, ¿qué significa URL? URL normalmente, es la definición, que se le asigna, a la dirección web, de una página web, toda parte de, toda página web, siempre contiene, una dirección web, un dominio, en este caso, al cual accedemos, al momento, de trabajar, la definición, de las siglas URL, ¿cómo es? el localizador, informe de recursos, normalmente le llaman, o en inglés, uniform resource locator, es el término, profesor Jesús, claro, profesor Isabel, también es, directamente, se puede copiar, el enlace, de manera directa, de YouTube, ¿cuándo, cuando se copia, al canal, un video, no hay problema, con el copyright, profesor Isabel, el copyright, eso sí, hay que tener en cuenta, justo que había hablado, en la presentación, un momentito, hay que tener en cuenta, cuando hablamos, del copyright, copyright, en YouTube, maneja, dos estándares, de copyright, ojo, maneja, dos estándares, hemos, se ha estado viendo, en las clases masivas, sobre las licencias, en, creative commons, lo que es el copyright, copyright, ok, en YouTube, maneja, dos formatos, uno, que es, creative commons, de atribución, que, como ustedes, deben recordar, que en la cual, lo que menciona, la normativa, es que pueden utilizar, nuestros recursos, elementos, que estemos publicando, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando, estemos, en este caso, se esté haciendo referencia, al autor, por eso, es un creative commons, de tipo, de atribución, en el caso, de la licencia, de YouTube estándar, lo que menciona, es que, se le, YouTube tiene permisos, para poder utilizar, la propiedad, y el uso del video, y lo que dice, la normativa, es que estos videos, solamente deben ser vistos, a través de YouTube, y no pueden ser pusidos, ni distribuidos, por otras plataformas, sin el consentimiento, del autor, ahora, cuando nosotros, por ejemplo, bajamos un video, de, por ejemplo, de YouTube, y lo tratamos, de subir a nuestro canal, lo que puede ocurrir, es, en caso, ese video, está siendo protegido, por derechos de autor, en este caso, va a generar, una alerta, y, simplemente, si el autor, no, no, no quiere, que se reproduzca, te va a generar, un bloqueo, en el video, o, en el caso, si es, por ejemplo, una canción, que le pones a un video tutorial, en algunos casos, te dice, se ha silenciado el video, porque está bloqueado, o no está permitido, por las autoridades, dueñas del video, otras veces, te hace un bloqueo, del video, para que nadie pueda acceder a esto, o, en la mejor, de, de las opciones, te dice, que puedas, seguir utilizando el video, pero esta, solo puede ser compartida, y no tienes derecho, a monetizar, con dicho video, dicha producción, y si vamos, al caso extremo, se elimina tu canal en YouTube, deja una alerta, que, cumplido las normativas, y te piden, la eliminación de la cuenta, podría explicar, cómo se genera, el enlace, para una sesión, o en mis, en mis aulas, ya, a ver, ahorita voy a explicar, esa parte, a ver, vamos acá, pues, vamos a ver, en YouTube, si, profesor, Evaristo, YouTube, es un espacio, confiable, de almacenamiento, puede guardar, su tutorial, ojo, en este caso, bueno, no voy a decir, mucho, la secuencia, del orden, me preocupa, pero, cuando nosotros, generamos un video, bueno, voy a hacer, una simulación, está bien, cuando nosotros, subimos un video, nosotros, tenemos, esta opción, de manejo, ok, cuando nosotros, subimos, nuestro video, a YouTube, podemos manejar, este modelo, o estos permisos, en este caso, para el video, si yo quiero, que mi video, sea público, esté oculto, o sea privado, yo en este caso, debo elegir, la manera, de como quiero, que se publique, mi video, cuáles son las diferencias, en estos aspectos, el público, como su nombre menciona, va a ser accesible, a todo mundo, ojo, a todo mundo, va a ser accesible, estos videos, cuando yo lo coloco, en esta manera, público, o sea, simplemente, si alguien entra a YouTube, escribe, escribe la misma palabra, de, o el mismo título, de mi video, automáticamente, lo va a poder encontrar, es público, por eso se denomina, ahora, si yo mi video, lo denomino, oculto, ojo, si mi video, lo denomino, oculto, la única manera, para que puedan ingresar, a mi video, es que deben, conocer, la dirección web, o la URL, de este video, si yo lo pongo, de manera oculta, si yo lo pongo, de manera privada, se maneja, el mismo escenario, que un drive, es para mí, a menos que yo, elija, qué personas, en concreto, ojo, en este caso, son personas, en concreto, pueden tener acceso, a la visualización, de mi video, normalmente, cuando se trabaja, en YouTube, se pueden manejar, estos escenarios, ya depende, de cada persona, cómo quiere, gestionar, sus tutoriales, en este caso, si quiere, que sea, público, oculto, o privado, yo normalmente, como pueden ver, los tutoriales, que genero, yo lo trabajo, mucho en oculto, para que simplemente, accedan, a través del enlace, web, de mi video, y no estén, buscándolo, directamente, por internet, ya depende, un poco, de cómo se quiere, trabajar, ahora, si usted, por ejemplo, ve que no le convence, la plataforma, YouTube, para alojar sus videos, existe otras plataformas, como Vimeo, que si tiene, una opción gratuita, y obviamente, también tiene, una opción de pago, para poder, trabajar, en este caso, y, WISI, así es, que también, de igual manera, maneja, ese tipo de, manera, pero creo, que la mejor, en este caso, es la opción de, YouTube, si queremos, alojarlo en un lugar, bien, a ver, primero, responde, la profesora, Elizabeth, Triviños, antes de, hacer lo que, el profesor, Carlos Castañeda, me está solicitando, profesora Elizabeth, ¿cuál es tu consulta? En la parte inferior, derecha, o perdón, en la parte inferior izquierda, apresa el micro, para que lo pueda activar, donde seıyor, que lo pueda atender, A ver, respondiendo a la cuenta del profesor Baristo. Por ejemplo, una cuenta en YouTube no tiene en sí un límite en cuanto a la cantidad de archivos o videos que se suba, pero eso sí, hay un límite en cuanto al peso del archivo, del documento, que no debe pasar, si no me equivoco, los 100 GB en este caso, que es la calidad de video. Y obviamente al momento de publicar un video, debemos tener en cuenta mucho, si es producción nuestra, no hay ningún problema, pero si estamos tratando de, por ejemplo, subir alguna película, algún documental, entre otros, que esté, puede estar protegido por derechos de autor, si nos van a pedir bloqueo de dicho video, o se va a desactivar de manera automática. Hay que tener en cuenta esa parte, profesores. Bien. Lo que me mencionaba, el... Por ejemplo. Lo que el profesor me mencionó hace un momento de las cuentas en Meet. Yo tengo acá mi cuenta en Gmail normal. Le voy a las aplicaciones. Acá tengo la opción de Meet. Y la opción de Calendar. Si yo quiero crearme una sesión, normalmente, y quiero programarla, lo más sencillo es usar Calendar. Simplemente me voy a la aplicación de Calendar. Escojo mi evento, que quiero programar, por ejemplo, el día de mañana. Perdón, el día de mañana. A ver, acá está. Y aquí tengo, por ejemplo, la opción de agregar un título. Y aquí está la opción para añadir una videollamada. Esto nos permite no solo crear la videollamada, sino también agregar una vez de calendario, sino crear también la videollamada. De esa manera podemos generar un recordatorio. Ahora, si yo quiero directamente crear mi sesión en Meet, debo dirigirme a las aplicaciones del correo. Si hago clic en Meet, me va a salir esta pantalla. Y aquí tengo el botón de Nueva reunión. Hago clic en Nueva reunión. Y acá está. Obtener un enlace para compartir. Iniciar una reunión al instante. O programar en Google Calendar, en este caso. Son las maneras de poder crear una sesión en Meet. Ahora, para el caso de Zoom. Primer paso, sí es crearnos una cuenta. En este caso. Y en base a esta cuenta, tendremos una opción de reuniones. Donde podemos crear y programar nuestras nuevas reuniones. En este caso. Que tiene un límite de 40 minutos para la creación de estas con una cuenta gratuita. Bien. Saludos. En la videoconferencia masiva, en el intermedio, presentaron una encuesta. ¿Cómo se hace? Si se refieren a las preguntas que se generan. En. Como parte del Zoom. Ojo, como parte del Zoom. En este caso me refiero. Son opciones que se generan en. Los de tipo de seminario. Como se ve en este caso. En la configuración de preguntas y votación. Aquí tenemos la opción de. Perdón, votación. La posibilidad de crear preguntas. Que cuando yo tome. O yo genere, por ejemplo. Pues en el evento. Yo puedo activar la opción de votaciones. Y escoger qué pregunta. Va a trabajarse. Por ejemplo. Son preguntas anteriores que han publicado. Y yo puedo iniciar una votación. De esta manera. Al cual a ustedes les va a llevar una alerta. Eso se trabaja con esta opción de. Votaciones, profesor. Para que puedan tener en cuenta. Ya está. Eso sí trabaja. Previamente. Antes de una sesión de Zoom. Se hace la creación de las mismas. Para que se pueda acceder. A ver. Tengo. ¿Se puede capturar la pantalla de la PC con YouTube? Y grabe en esa aplicación. No directamente, profesor. No se puede grabar directamente. Eso sí. Cuando nosotros tratemos de subir. Generar algo similar. Es la opción de emitir en directo. Pero lo que ocurre en este caso. Es que se necesita de aplicaciones en específico. Y equipos en específico. Que nos van a permitir realizar. Este tipo de. Emisiones en directo. Pero así por defecto. No nos va a poder generar la opción de. De este tipo. A ver. ¿Qué más dice? ¿Qué tema de refuerzo estamos tratando? Por favor, explicar. Pues ya ingresamos a una sesión. Que ya. Se estuvo dando. Si esta sesión estuvo programada. Para las 9 y 15. Está enfocado en la generación. De video tutoriales. Profesora Diva. Profesor. ¿Cómo se hace. Las flechitas. Para destacar un texto. Si se usa la aplicación. Que hemos visto de. Bonas Pay. Yo tengo. En esta parte inferior. La barra de herramientas. En el video. Ahora. Si se refiere a la aplicación. Que estoy utilizando. En esta parte en vivo. La aplicación se llama. Zoom It. Que les paso el enlace. Por el chat. Es una aplicación. Que. Trabaja. Principalmente. Enfocándose. En general. Zoom. En la pantalla. Y la posibilidad. De agregar. Líneas. Cuadros. En tiempo real. ¿Cuál de las aplicaciones. Es mejor. El Meet. O el Zoom. Si por ejemplo. Todos usan cuentas. En Gmail. El Meet. Pueden usarlo. Sin ningún problema. Pueden acceder a ella. Y. Trabajarlo. El Zoom. No necesitas tener una cuenta. En específica. Solo crearte una cuenta. Y brindarle el enlace. Para este caso. El Zoom. Tiene opción de grabación. El Meet. No. Y hay. Por ejemplo. Hay un mejor control. En la parte de Zoom. Es en base a las necesidades. Que podemos estar teniendo. Profesor Misael. Técnicamente. Si es por límite de tiempo. El Meet es mejor. Si es por. Opción de más herramientas. El Zoom. Sería mejor. En este caso. Nosotros tendremos que. Analizar. Cuál es lo que nos. Lo que más necesitamos. En este caso. Bien. Si profesor Mario. Esa es la versión de pago. Para las encuestas. ¿Cómo se puede tomar. Escrito. El examen escrito por Zoom. No hay una manera directa. De tomar por Zoom. En este caso. Lo que podrían hacer. Es generar un cuestionario. En este caso. En la plataforma Moodle. Por ejemplo. Crea una actividad tipo cuestionario. Si es escrito. Con la opción. De preguntas abiertas. Que significa. Que se puede tomar. Y utilizar. Por ejemplo. Ya sea Zoom. O Meet. O otra plataforma. Indicando que. Activen todas sus cámaras web. Y de esa manera. Podemos estar supervisando. Profesor Isabel. ¿Cuál necesita más ancho de banda? El ancho de banda. Entre Zoom. Y Meet. Normalmente. Más ancho de banda. Creo que es la Zoom. Profesor. Meet. Si tiene un mejor consumo. O menor consumo de. Megas. En este caso. Viste. Que tantas preguntas. Para todos. No se va a saber. Si profesor. El Monospace. Lo. Lo expliqué. De medida. Porque es una aplicación. Muy interesante. Que podemos usar. En varias opciones. La otra opción. Que podemos usar. Es el Screencast. O Matic. Que han visto en tutoriales. Que es muy sencillo. De trabajar también. Ya para un nivel. Un poco más complicado. Que si es un poco más complicado. Trabajar. Es el OBS Studio. Referente a la parte de. De. Del trabajo. En este caso. De capturas de pantalla. Profesor. El Teams. Es el mejor. Claro. Si en caso. Manejan. Cuentas corporativas. De Microsoft. Pueden usar Teams. No hay ningún problema. Para que puedan trabajar. Profesor. James. Como. Normalmente. Existen. Una gran variedad. De herramientas. Que permiten. Realizar. Plataformas. De videoclase. O de streaming. Pero. Depende un poco. De nosotros. La opción. De. Cómo trabajarlas. Que herramienta. Se adecua más. A nuestras necesidades. Ajá. Gracias. Profesor Jesús. Justo como. Como les hacía mención. Ojo. Como les hacía mención. Si en caso. Van a tomar. Un cuestionario. De suficiencia virtual. En este caso. Que mencioné. Una opción. Puede ser. Por ejemplo. Ustedes crean. Un cuestionario. En la plataforma. Moodle. O la plataforma. Que utilicen. Y. Realizar. Como una especie. De videollamada. En la cual. Pedir. Que todos. Activen su cámara web. Y usted va supervisando. Así. Si están. Realizándolo. Solo. En este caso. Es un poco. Complejo manejar. Pero. Ustedes. Que dan un cuestionario. Con un banco. De preguntas amplio. Va a ser. Mucho. Mucho más complicado. Que alguien. Puede estar copiando. Si usted. De esa manera. Con la 3 de la cámara. Los está supervisando. Señor Jesús. En este caso. Para hacer una grabación. Para hacer una grabación. En Meet. Se necesita. Así. De una versión. De costo. Profesor. James Zoom. Si no me equivoco. La versión gratuita. Creo que también. De esa opción. No recuerdo. Muy bien. Profesor. Déjame verificar. La cuenta que tengo aquí. Que si es de pago. Voy a salir de esta. Claro. Claro. Puedo usar Jitsu. Puedo usar BigBlueTone. Ahí está. Justo ya. El profesor Julio. Me está ayudando. Que tampoco graba. BigBlueTone. Jitsu. Si también tiene. Una opción de grabación. BigBlueTone. También tiene. Esa opción de grabación. Profesor. Ya a ver. ¿Qué más? Bien. Creo que no hay más preguntas. Para continuar. A ver. Ya. Volvamos al tema. Que estamos trabajando. Profesores. Bien. Para no evitar mucho más el tiempo. OBS Studio. Si es una aplicación muy buena. Para realizar capturas de pantalla. Profesores. Pero. Tiene un pequeño inconveniente. Cuando nosotros. Trabajamos con esta aplicación. Ojo. Si es un poco complicado. El proceso de. Generar. O utilizarlo. Para grabar pantallas. Porque en las fuentes. Por ejemplo. Debemos ir agregando. ¿Qué opciones. Debo tener en cuenta. Si voy a captar la pantalla. Voy a añadir. Una captura de video. Captura de pantalla. El audio. Debo tener una parte de adopción. De grabación. Para este caso de pantalla. De configuración. Un poco. Complicado. Por ejemplo. La manera más sencilla. Que yo les puedo mencionar. Puede ser. La que les he dicho. Del Monospace. En este caso. O también pueden usar. El Screencast. O Matic. Pero en este caso. Tiene una versión. Simplemente. De 15 minutos. Para que puedan utilizarlo. Tiene. Si en el ciclo. Semestres. Frentes. O solo se puede usar. El mismo. Respondiendo. A profesor Misael. En este caso. Ustedes. Cuando. Por ejemplo. Si entra. Si están trabajando. Con un aula virtual. Por ejemplo. Tengo aquí. Y. Si manejan. Si ustedes son los administradores. Van a estar trabajando. Por ejemplo. En mil aulas. Que si tienen. Ustedes. Permiso de administrador. Lo que ustedes. Pueden hacer. Por ejemplo. Al momento de. Gestionar su curso. Es lo siguiente. Pueden dividirlos. En este caso. Por categorías. Y los van agrupando. Por ejemplo. Mencionan. Por ejemplo. Periodo. 20-20-10. Y colocan. Y crean dentro de esa categoría. Todos los cursos. Que corresponden a ese periodo. Pasan al siguiente. Un nuevo periodo. Pueden crear una nueva categoría. Y nuevamente. De los cursos. Si usan. Mil aulas. Profesores. Si hay un límite. Que es 50 usuarios. En este caso. Hay que tener en cuenta. Si estamos usando. La versión gratuita. Manejar. Pero si nuestra institución. Está manejando. Esta parte. Se puede gestionar. De esa manera. Todos los cursos. En una sola plataforma. Y eso un poco. Depende del manejo. De nosotros. Por ejemplo. En mi caso. En mi versión. De Moodle. Que he creado. Para el trabajo demo. Yo tengo. Por ejemplo. Esta cantidad de cursos. En mi categoría. Miscelánea. He creado dos cursos. En una categoría. Que cree. Posteriormente. Cursos virtuales. Creé otro curso. Y en el curso. En el curso. En el curso. Distancia. Creé otro curso. De esta manera. Yo he podido. Ir agrupando. Un poco mejor. Y ordenando. Mi estructura de cursos. A través de. Categorías. En el aula virtual. De Moodle. En este caso. Si se puede crear. Pero ya depende. Un poco del manejo. Por ejemplo. En la universidad. Nosotros tenemos. Una estructura. De. De nuestros cursos. Por. En este caso. Por sede. Y por ciclos. Y periodos. Que los van ordenando. Para que no haya ningún problema. Pero si es posible. Profesor Misael. No hay tanta diferencia. Profesor Isabel. Para mi caso. Yo lo he llamado. De esta manera. Porque bueno. En nuestros talleres. Estaba haciendo. Prácticas. Y lo creé. Con esos números. No. No hay mucha diferencia. En este caso. Siempre tratan de dar. Referencias. De hacer el mismo término. Distancia. O virtual. Pero normalmente. De distancia. Hacían referencia. Por ejemplo. Esos cursos a distancia. Que anteriormente se daba. Que nos enviaban. Por correspondencia. Los manuales. Libros. Los exámenes. Y tenemos que verlo. De esa manera. Esa parte de distancia. Que ha pasado. Actualmente. Se ha virtualizado. Y existen plataformas. En las que podemos hacer. Las mismas acciones. Casi hace referencia. A lo mismo. Profesor Isabel. Solo es. Digamos. El término. Más actualizado. Se podría decir. Pero se sigue trabajando. Con el término. A distancia. Que es el término. Correcto. Solo que ya. Se empezó. Se ha empezado. A virtualizar. En este caso. Por eso. Llaman a veces. El curso virtual. Porque ya son. Son elementos. O materiales. Que han sido virtualizados. Por ese trabajo. Bien. Para no expandir mucho. Vamos a la siguiente parte. De la presentación. Vamos a cambiarlo. De esta manera. Normalmente. Cuando nosotros grabemos videos. Profesor. Profesores. Hay que tener en cuenta esto. A veces. En la primera. En la primera grabación. De nuestro video. Nos puede salir perfecto. No hay ningún problema. Lo podemos producir. Y subirlo. Pero a veces. Llega momentos. En los cuales. Se necesita hacer una correcta. De acción. Hacerlo un poco más atractivo. Mejorar algunas cosas. Eso se denomina. Edición de video. Ojo. A veces. Por ejemplo. Nosotros podemos grabar. Nuestro video tutorial. Yo. Yo lo he realizado de esa manera. En muchas ocasiones. Profesores. A veces. Por ejemplo. Cuando. Dicto clases. Mis alumnos. Salgan. Me dice. Profesor. No quedó claro. O profesor. Puede grabar la clase. El tutorial de la clase. Del día de hoy. Un ejemplo. Ya yo lo grababa. Bajaba el Monospace. O el Snagit. Que es una aplicación. Que tengo. En este caso. Pero ese sí es de pago. Y lo que yo hacía. Era. Lo grababa. Algo rápido. No tomaba mucho. En la parte. De la edición. De una postproducción. En este caso. Edición video. Y lo subía. Tal cual está. Obviamente. Si. Al momento de grabar. Esa parte. No salió bien. No hay ningún problema. Pero por ejemplo. Supongamos. Como en este caso. Ahorita acaba de ocurrir. Mi mascota. Empezaba a mollar fuerte. Imagínense. En un video tutorial. ¿Cómo se vería? Se vería. Mal. ¿Cierto? Que hay una pequeña interferencia. En este paso. Normalmente. Para eso. Se entra. Un proceso. Producción. O edición. Del video. Para esta parte. De la edición del video. No solo nos va a permitir. Corregir. Sino también. En algunos casos. Personalizarlo. O hacerlo. Mucho más atractivo. ¿De qué manera? Por ejemplo. Agregándole una portada. Si se han dado cuenta. Muchos. Youtubers. Crean sus propias. Intros. Para hacer mucho más atractivo. Su presentación. Y de esta manera. Se pueda trabajar. O visualizar. De manera. De manera. Mucho más adecuada. En parte. Edición de videos. Actualmente. Existen. Muchas aplicaciones. La más conocida. Creo. De todas estas. Viene a ser. La de Camtasia. Es una aplicación. Que nos permite. No solo grabar. Nuestra pantalla. Sino también. Nos permite. En este caso. Generar una pequeña edición. Del mismo video. Que hemos estado grabando. En pantalla. La principal desventaja. Es de costo. Si nosotros. Utilizamos. El Camtasia. Por ejemplo. Podemos bajar. De manera. De manera. Trial. O manera de prueba. De Camtasia. No hay ningún problema. Pero. ¿Qué ocurre? Nos genera. Una marca de agua. En nuestros videos. Filmora. De igual manera. Filmora. En este caso. Si está enfocado. En la generación. De videos. En este caso. Generación de videos. También. Edición de videos. De igual manera. Es de pago. Pero si en caso. Queremos. Usar su versión demo. También nos genera. Una marca de agua. Aquí tenemos. Otra aplicación. Muy interesante. Que les voy a pasar. El enlace. Que se denomina. A ver. Un ratito. Video editor. Ice Cream. Que es una aplicación. También de pago. Lamentablemente. Muchas aplicaciones. En el mercado. Son de pago. Para la parte de edición de video. Pero en su versión gratuita. Nos da una versión. Una posibilidad de. Trabajar en este caso. De manera gratuita. De 5 minutos. Sin generarnos. Una marca de agua. Por ejemplo. Aquí está. Puede ser una opción. Que podamos. Tener. Ok. Les voy a pasar. Por si acaso. Este enlace. Ahí está. Es muy sencilla de trabajar. Por ejemplo. Yo lo tengo instalado. En el computador. Acá está. La versión. Como mencioné. La versión. Gratuita. Nos permite 5 minutos. Creo que es un tiempo normal. Que podemos utilizar. Para. Un pequeño video. Que estemos generando. Ahora. Referente a las versiones. Gratuitas. Y justo aquí. En las presentaciones. Les puse. Existen dos aplicaciones. Muy interesantes. Y muy conocidas. Las cuales. Se llama. Lightwork. Y Davinci Resolve. Que son estas. Les voy a pasar. Estos enlaces. Al chat. También. Para que lo tengan. Estas aplicaciones. En sí. Sí. Son gratuitas. No. No son de un costo. Pero sí. Un poco. Entran a un poco. De nivel de complejidad. En algunos casos. Al momento de manejar. Por ejemplo. La parte. Davinci Resolve. Sí tiene una versión. Gratuita. Y una versión de pago. Eso sí. La versión gratuita. Tiene muchas herramientas. Muchos dan a semejanza. Que se puede llegar. Al manejo. Tipo ya. Como Adobe Premiere. Y Lightwork. Sí es una aplicación. También. Gratuita. Aquí lo tengo. Que se puede trabajar. Sin ningún problema. Para la parte. Digamos en este caso. De edición básica. De video. Simplemente. Se crea. La versión. Pues acá. Está haciendo unas pruebas. Y yo puedo crear cortes. Personalizar. Agregar. Mejores efectos. Entre otros. Ahora. Aquí por ejemplo. Me han escrito en el chat. Jorge menciona. El Filmora. Tiene un crack. Y puedes activar la licencia. Claro. Normalmente. Profesores. Hay que recordar. En su mayor. En su gran mayoría. Por no decir. Casi todas. Muchas aplicaciones. Tienen cracks. Las cuales nos permiten. Utilizarlo. Sin pagar una licencia. Bueno. Lo que aquí yo menciono. En este caso. Son aplicaciones gratuitas. No necesitas de un crack. En este caso. Pero sí. Puedes utilizar. Screencast. Cosomatic. Normalmente. Está más enfocado. En una edición sencilla. No a un nivel profesional. En este caso. Por ejemplo. Con estas aplicaciones. Podemos juntar. Dos. Tres videos. Y generarlo como uno solo. Modificar un poco el audio. Entre otras partes. Por eso. No le toca. Más en esa parte. De edición de video. Sino. También le toca. Más que todo. En la parte de grabación. De video. Pastor Julio. Pero sí. Es una aplicación interesante. Es una aplicación interesante. Particularmente. Yo más utilizo. El Monospace. O el Snagit. En este caso. Para poder trabajar. Pero esto. Básicamente. ¿Por qué les hacía mención? Por si hay. Un problema. De error. Que se haya generado. En nuestro video. ¿Cómo así? Les puedo decir. Normalmente. Por ejemplo. Si nosotros. A veces. Explicamos un video. Ingresamos. A tal aplicación. Clica en descargar. Y a veces. Grabamos. Ese proceso de descarga. Si nuestro internet. Se pone muy lento. Ese proceso de espera. Va a ser fastidioso. Para la persona que ve. Utilizando estas aplicaciones. De edición de video. Simplemente. Hago clic. Corto la parte del. Proceso de descarga. Para que sea mucho más rápido. Y no. No esté generando. Espera. En cuanto a los participantes. No sé si han visto. Algunos tutoriales. Inclusive. Dice. Clica en descargar. Y ahí mismo. Se ve el proceso de descarga. Es por eso. Porque han cortado. Ese tiempo de espera. Para evitar. Un tiempo demasiado largo. Que es un tiempo vacío. En este caso. A ver. Acá tengo varias preguntas. En el chat. Antes de continuar. A ver. Mil aulas. ¿Hasta cuándo las dura? Profesores. Mil aulas. No tiene un límite de tiempo. Eso sí. Ojo. Eso sí. Si mal no me recuerdo. De ser en las políticas. Hay un tiempo. Hay un tiempo. En este caso. De desactivación. Se llama. Cuando nosotros creamos nuestras cuentas. En mil aulas. Acá está. Nos dice. La cantidad de usuarios. Que podemos crear. El almacenamiento. Que deben generar. Por eso. Yo les recomendaba. Que. Si van a utilizar. Crear videos. No lo suban directo a mil aulas. Usan una plataforma. En este caso. Pero aquí más abajo. Habla sobre. Esta opción. Aquí dice. Los sitios sin. Sin uso. Ojo. En este caso. Los sitios sin uso. En nuestro sitio de datos. Serán desactivados. Automáticamente. Después de un mes. Sin ningún acceso válido. Ojo. O solo una semana. Si el sitio. Se considera vacío. Y no se ha creado. Absolutamente nada. Ojo. Supongamos. Que terminó el curso. Ya dejamos de utilizar la plataforma. Y si pasa un mes. Lo que va a ocurrir. Es la plataforma. Automáticamente. Lo va a desactivar. Ok. Pasado. Digamos así. Entra en modo desactivado. Si ustedes se vuelven a loguear. Le va a salir una opción. Que dice. Recuperar. Reactivar su sitio. Y se va a reactivar. Pero. ¿Qué pasa? Si. Ya no. Accede a esta plataforma. Durante un mes. Sino durante tres meses. ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a hacer. Esta. Esta plataforma. Se va a. Eliminar. Ojo. Se va a eliminar. Con lo que. Que si. Si volvemos a acceder. Y volvemos a acceder. A nuestro dominio. Simplemente. No lo va a encontrar. Va a estar. Eliminado. Pues justo aquí. Nos menciona. Esta parte. Que básicamente. Es porque. Es una opción. Gratuita. Y no quieren saturar. Sus servidores. En caso. No se va a estar utilizando. Por este caso. Profesor. Profesor. Mario menciona. Si lo hago por mi cuenta. Usando mil aulas. Yo estaría prácticamente. Manejando a mis alumnos. ¿Qué requerimiento. De hardware. Debería tener. Tener. Y cuánto ancho de banda. Sería recomendable. Para trabajar. En Moodle. Gratuito. Respondiendo. A la parte. Del profesor. Mario. Si usted. Va a trabajar. Por ejemplo. Trabajo con mil aulas. La parte. De requerimiento. El hardware. No habría. Inconveniente. La misma. Plataforma. Ya les brinda. La opción. Simplemente. Es un computador. Debe tener acceso a internet. Una computadora común y corriente. Puedo utilizarlo. Para generar. Alguno que otro. Tutorial. O elementos. Que pueda trabajar. En base a su trabajo de oficina. Ahora. Si ustedes. No van a trabajar. Por ejemplo. Una plataforma. En este caso. Por ejemplo. Con mil aulas. Que les da el servicio gratuito. Quieren. Levantar un servidor. Y esto. Haciendo referencia. A una computadora. En su casa. Que significa. Que la computadora. Este prendida. Constantemente. Que tenga un buen rendimiento. Y que tenga. Acceso a internet. Con una IP estática. Para que se puedan conectar a esta. Lo cual. A veces. Es un poco engorroso. Realizar esta acción. Pueden. Alquilar un hosting. Pero el hosting. Tiene una opción. Gratuita. Que es. Muy limitante. Y una opción de pago. Que a veces. Llega a ser un poco costoso. Tienen que analizar. Primero. Esos escenarios. Para que se puedan. Pero por ejemplo. Si usan una. Una plataforma. Como. Mil aulas. Va a permitirles. Trabajar sin problemas. Me dan un segundo. Por favor. Disculpen. Gracias. Ok. Tendría que. Tener en cuenta. Sobre esta parte. Profesores. El profesor Mario. Referente a esta parte. De la plataforma. El modelo. Estaría. Podríamos. Con servidor. Mis cursos. No se meto información. Sí. Por ejemplo. Si usan mil aulas. Profesor. Les da esa opción. De la parte gratuita. Pero deben tener esta parte. Ok. En cuenta esta parte. Bien. ¿Qué más dice aquí? Profesor Carlos. Menciona. Necesitamos editores videos. Que usen todas sus características. En versión libre. Una de sobre libre. Sería bueno. Para instalar esas máquinas. Lash. Porque los demos. Solo duran unos días y meses. Exacto. Profesor Carlos. Por ejemplo. Las dos aplicaciones. Que hemos visto ahorita. En Monospace. Que nos permite generar esas capturas. Es gratuito. No hay un límite. En este caso de tiempo. Pueden utilizarlo. Sin problemas. La otra opción. Que les mencioné. Es Lightworks. Que es sencilla. En manejar profesores. Si bien es cierto. Por ejemplo. Tiene la opción. De dar efectos. De color. De presentación. Efectos de audio. Llega a ser completa. Es gratuito. Pero por ejemplo. Ustedes ya quieren. Algo mucho más avanzado. Lo que yo les recomendaría. Sería. La parte de. De. DaVinci Resolve. Es una aplicación. Sí. Muy interesante. Y muy potente. Es reconocido. Pero sí. Al tener más características. En este caso. Ojo. Más características. En este caso. Tiene. Un poco más complejo. De manejar. Eso sí. Es muy recomendable. Y se tiene una gran cantidad. De manejo. En este caso. Mucho más profesional. En este caso. Exacto. Profesor Carlos. No se puede hablar de crash. Porque es piratería. Básicamente. Si se usa. Aplicaciones con cracks. Es piratería. Lo usual es. Lo más recomendable. ¿Por qué existen las versiones de Emos? Porque normalmente. Nos permiten probar un producto. Si el producto. Nos. Nos. Agrada. Vemos que es lo que cubre necesidades. Pasamos a una opción de costo. Comprarlo. Pero. Si no cubre. Podemos pasar a otra. A otra aplicación. Y poder utilizarlo. Pero. El software libre. Si es una muy buena. Herramienta. Para este caso. No se distinguen bien. Los nombres. De esas. Aplicación. Versiones. Ok. Normalmente. Por ejemplo. Les he dado caso. Acá. En este caso. De. Lo que es. DaVinci Resolve. La versión 16. La última. Si yo hago clic. En download. Me sale. Estas dos pantallas. La primera pantalla. El Resolve normal. Esta es la gratuita. En cambio. La que dice. Estudio. Por lo generalmente. Los que hablan mucho de estudio. Son versiones de pago. Para poder descargar. Ahora. La otra aplicación. Que les mencioné. Que es. Lightworks. En este caso. Acá tengo la dirección web. Esta aplicación. Si es gratuita. No tiene una versión de pago. Es gratuita. Así es que podemos bajarlo. Sin ningún problema. Aquí. Está la opción. Para poder bajarlo. En este caso. Que podemos estar utilizando. Normalmente. Se distingue. Por esta parte. Del tiburoncito. Aquí dice. Al realizar un video. Se puede utilizar. Con. Que formato de video. Se trabaja. Si ese programa. Tiene un formato establecido. Que le parece. Mixcraft. A ver. Me dicen. Para utilizar. Para realizar un video. Se puede reutilizar. Con que formato de video. Trabaja. Ese programa. Tiene un formato establecido. Que le parece. Mixcraft. A ver. Por ejemplo. Si nosotros vamos a utilizar un video. Que hemos bajado. Primero. Debemos tener en cuenta. Siempre un poco. La parte del. Copyright. Si en caso. Lo vamos a subir. A una plataforma. Si se puede reutilizar. No hay ningún problema. El formato. Que se utilice. No habría. Inconveniente. La mayoría. De editores de video. Reconocen. Todos los formatos de video. Por ejemplo. Pueden usar el formato. MP4. Formato AVI. H264. Que son los más conocidos. Ahora. Ese programa. Tiene un. No. No tiene un formato establecido. Tiene su propio formato. Para guardar el proyecto. Pero. Te permite exportar. En cualquier formato. Por. Profesor. Ahora. Aquí me habla. Sobre el programa. Misscraft. No lo he utilizado. Para ser sincero. Profesor. En este caso. Es una aplicación. De. Grabación. Pero no. No. No lo he usado. Para ser sincero. Profesor. No le podría dar. Una referencia exacta. Tendría que revisar. Primero la aplicación. Para darle. Mi punto de vista. Vamos a hacer una búsqueda. Un poco rápida. De la aplicación. No sé si me corrige. Profesor. Pero por lo que veo. Es una aplicación. Que te permite. Grabo. A generar. Videos de. O perdón. Grabación de audios. Por lo que veo. Veo que no está empezado. Por las características. Que mencioné en la web. No profesor. Justo estoy respondiendo. Preguntas. Profesora Elvira. Estudio. No sé. Profesor. Bajo. Lo que tendría que revisar. En Misscraft. No lo he usado. Para ser sincero. Como mencioné al inicio. Existe una gran variedad de herramientas. He colocado las más conocidas. En este caso. Mil aulas. Tiene un límite. Si dejas de usar. Un mes. Si se refiere. Profesor. A lo que mencioné. Hace un momento. Por ejemplo. Si yo dejo de usar. Un mes. Mi plataforma. Mi aula virtual. ¿Qué quiero decir. Con dejar de usar. Es que nadie ingresa a la plataforma. Ni un segundo. Ni un momento. Lo que va a hacer. Es. Lo va a detener. La grabación. Lo va a poner como especie de modo suspensión. El aula que ha creado. Mientras se encuentre. Durante los primeros tres meses después. Va a poder recuperar. Caso contrario. Se elimina. Ok. Profesor. Es lo que. Es la política que maneja en este caso. Exacto. Exacto. Profesor Carlos. Acá me menciona. Para usar Moodle. Es una herramienta LMS. Tengo que tener un servidor. Es correcto. Instalar Moodle. O a menos que. Exacto. Alquile un hosting. Y el precio va a depender. De la cantidad de participantes. O nivel de recurrencia. Que puedan tener sus usuarios. Para ingresar a esta plataforma. Ok. Hay que tener en cuenta eso. Profesores. Existen. Hostings. Hay una gran cantidad de proveedores. Por ejemplo. Amazon. Está Godaddy. Entre otros. Ya nosotros debemos de ver. Analizar. Cuáles van mucho más a nuestra conveniencia. En este caso. Económica. Porque normalmente. Vamos a tener en cuenta. A más capacidad. El costo normalmente. En los hosting. Es superior. Pero el Moodle en sí. Se puede bajar normalmente. De manera gratuita. Para poder instalarlo. Y probarlo. Cuando hago referencia. A usuarios. Es por la cantidad. De alumnos. Hay que tener en cuenta. Un usuario. Puede ser. El administrador. Puede ser. El profesor. Y el alumno. Cualquier persona. Que ingrese a mi plataforma. Y realice una determinada actividad. Es un usuario. En este caso. Profesora Isabel. Rubén Salinas. Me menciona. ¿Y qué tal Movie Maker? Movie Maker. Era una aplicación. Muy interesante. Muy robusta. Profesor. Lamentablemente. Desapareció. Para el Windows. 7. Si no me equivoco. Ya dejó de venir. Preinstalar. En sus equipos de cómputo. Y ya. Podíamos descargar. Por internet. Pero ya empezó. A perder compatibilidad. Ya con Windows 8. Windows 10. Pero sí. Era una aplicación. Muy robusta. En sus inicios. Que se podía utilizar. En este caso. Acá va a ser jugador. Juegos me dice. Soda libre. Mixcraft. Para audio y video. Se guarda en formato MX. Ah ok profesor. No lo he probado. Yo por ejemplo. Justo estuve buscando. La parte de. Mix. Craft. Imagino que es esta. Pero sí me sale. Que sí tiene un costo. En este caso. No sé. Tal vez. Me esté equivocando. La aplicación. Pero por lo que estuve viendo. Era. Para el caso de. En la parte de edición de audio. Tal vez me estoy equivocando. En este caso. Profesor. Para cuál. En este caso. Pero por ejemplo. Por más formato. Que a veces. Se exporte un video. Hay que tener en cuenta. Que también existen posibilidades. De exportarlo. O de convertir un audio. De un formato. O un video. De un formato. A otro. Para eso también existen. Diversas aplicaciones. Particularmente. Yo uso una aplicación. Se llama. Forma Factory. Que me permite realizar. Este proceso de conversión. Me permite. Convertir audio. Video. Imágenes. En diferentes formatos. En este caso. Se puede trabajar. A ver. Acá dice. Es posible. Que nos pueda. Hacer alcance. De las cuentas gratuitas. Para grabar. Las aplicaciones. Por ejemplo. Para poder grabar. Si les estoy pasando. Los enlaces. Por el chat. Aquí. Por ejemplo. Me menciona. El profesor Wilfredo. Puede hacer una demostración. Para ingresar al tiburón. Ah. Ok. Al. Lightworks. Ok. Ok. El Lightworks. Es este de aquí. Yo ya lo tengo apertura. Lo voy a cerrar. En este caso. Para que no nos moleste. Voy a cerrar también otras aplicaciones. Para que no. Me esté fastidiando. A ver. Esto ya. Acá tengo el tiburoncito instalado. Como pueden ver. Simplemente. Para poder acceder a esta parte. Un doble clic. Una vez que lo he instalado. Espero que cargue. Y. Aquí me va a dar la opción. De poder elegir. Si yo tengo. Proyectos que he ido cargando. Lo puedo ir visualizando acá. Y una vez terminado. Los puedo ir quitando. No hay ningún problema. Si yo quiero trabajar desde cero. Hago clic en esta opción. Que dice. Create. New Project. Acá me da una opción. Para agregar un nombre. Cuantos frames voy a estar trabajando. Lo más recomendable son 30. Información adicional. Que puedo ir agregando. Proyecto 2 lo voy a poner. Hago clic en Create. Y ya tengo aquí. Mi área de trabajo. Ok. Lo que normalmente se recomienda. Es si ustedes trabajan. En la primera vista. Es una vista. Se denomina Log. Es un poco fastidioso. Trabajarlo. Para eso. El primer paso. Yo recomiendo. Que se vayan. O cambien a la vista. Que dice Edit. Ok. En Edit. Ya se ve. Un poco mejor. La parte del trabajo. Tengo mi área. Donde voy. Puedo agregar mis importaciones. De imágenes. De videos. Que puedo utilizar. Y tengo también aquí. En la parte inferior. Mi parte de secuencia. De. Mi línea de tiempo de trabajo. En esta parte. En esta área de trabajo. Está categorizado por todos. Solo videos. Solo audios. Que se puede ir trabajando. Para agregar un video. O por ejemplo. Yo tengo un video cualquiera. Acá creo que tengo uno. Por ejemplo. Que trabaja hace un rato. Simplemente lo arrastro. Y se va a empezar. A agregar esta opción. Aquí se acaba. Ah. En este caso. ¿Por qué me. ¿Por qué me ha generado un error? Por el formato de frames. Que he generado inicialmente. Si yo al momento de generarlo. No coincide con lo que estoy creando. Me va a dar. Un error. En este caso. Voy a cambiar este caso. Para evitar inconvenientes. Ahí está. Y ahora si me debe dejar. O todavía no. A ver. Acá me está fastidiando un poco. La parte de frames. Lo que voy a hacer. Es algo más sencillo. Cambiarlo a una versión automática. Para evitar problemas. Ahora si. Me voy nuevamente a edit. Y arrastro mi video. ¿Ve? Normalmente es más fácil. Trabajarlo de manera edit. Para que se pueda trabajar. No profesora. Estoy mostrando. A pedido del profesor. El trabajo. Pueden utilizarlo. Si no hay ningún problema. Es una versión gratuita. Si es que no. No se van a ver afectados. Por algún costo. Que se pueda generar. Como ven. Acá tengo mi video. Si esto lo arrastro. A mi línea de tiempo. En esta parte inferior. Se va a poder visualizar. El área de trabajo. Tengo el video. Y el audio. Para poder trabajar. Ya nosotros. A partir de esto. Podemos empezar. A generar nuestros propios videos. La parte de la edición. Puedo desplazarme. En un tiempo determinado. Por ejemplo. Si yo no quiero. Que esté esta parte. Debajo de esta opción. Tengo opciones de edición. Tengo la opción. Para generar selecciones. Y marcadores. Tengo la opción. Para cortar videos. Activar el micrófono. Para grabar nuestra propia voz. Dentro de un video. Exacto. Profesor Mario. Es muy parecido a Camtasia. Por eso. Busco una aplicación similar. Porque Camtasia. Muchas personas lo utilizan. Yo también tengo. Acá Camtasia instalado. Que se puede utilizar. Pero. En versión gratuita. Podemos utilizar esta opción. De igual manera. Puedo realizar los cortes. Selecciones. Para el momento. Y poder trabajar. Ahora. Una opción que nos da. Esta opción. Es la opción del. Visualizador de efectos. ¿Qué hace este visualizador de efectos? Puedo personalizar. Los colores del mismo. Las gráficas. Que se puede ir agregando. Entre otros. Y si no. Me puedo entrar. A una parte de. Edición de audio. El plan. Me va a permitir. Personalizar un poco mejor. El audio. Subir un poco los audios. Para que tenga un mejor efecto. Hacer que. Por ejemplo. Por ejemplo. Baje el audio. Al finalizar. Que se reduzca. Por ejemplo. El sonido. O que haya. Problema de. De ruido. Podemos también. Reducir en este caso. Para evitar inconvenientes. Al momento de generar su video. Yo puedo. Arrastrar simplemente. Ver. Cuál es mi trabajo. De mejor manera. En cuanto a frecuencias. Un poco. Esto es un poco más profesional. Pero ya puedo ir. Generando y personalizando. Mucho más mi video. Si yo le doy play. Puedo ir escuchando. Puedo ir trabajando. Y acá tengo los canales de audio. Y es generando. Cómo se va a trabajar. En este caso. Se ve esta parte. Como ven. Solo es momentáneo. Justo es. Por ejemplo. Como he grabado solo una parte. Por eso se ve esa parte del video. De esta manera. Yo puedo ir personalizando. Mis videos. Para poder ir generándolo. Ya sea por esta parte de. En la parte de edición de video. Entre otros. Que se puede ir trabajando. Como ven. Si yo simplemente. Voy atrás. Puedo volver a mi panel. Para poder trabajar. O volver nuevamente a mi área de trabajo. En este caso. Para que no haya ningún problema. Por el punto en sí. De trabajo. Que se pueda tener. Como menciona el profesor Mario. Si es parecido. A la parte de. Camtasia. A ver. Aquí. Veo que están levantando la mano. La profesora Elizabeth. O el profesor. Pajuelo. ¿Cuáles son sus consultas? Disculpe. Buenas noches. Justo le quería comentar. Con Miss Craft. Tiene. Casi lo mismo. Las funciones. Como usted ha mostrado. Bueno. Yo lo trabajo acá. En el Instituto Warmade. Donde. Inclusive. Puedo separar. El audio. Con el video. La parte del audio. Inclusive. Podría decir. Que maneja también. En este caso. Algunas funciones. Como son los efectos. Y es una aplicación. También. En. Bueno. En las primeras versiones. De software libre. Con código abierto. Que se deja. Para poder trabajar con los jóvenes. Acá en Warmade. Al menos yo lo uso bastante. Y es una bonita aplicación. Quería hacer mi aporte. Más que nada. Muchas gracias. Ok. Profesor. Muchas gracias. Sí. Como. Ustedes saben. En. Aplicaciones. Y software. Existe. Una gran variedad. Para ser sincero. Si se hablara. De. Aplicaciones. Para una determinada actividad. A veces. Inclusive. No llegaríamos. A terminar una sesión. Yo lo que he mostrado. Son algunas. Que son conocidas. Y utilizadas. Que también. Tiene una facilidad. Que podemos encontrar. Muchos tutoriales. En internet de oferente. Esta parte. Pero sí. Más bien. Agradezco. Su participación. Profesor Pajuelo. La verdad. Desconocía. De la. De la aplicación. La verdad. Lo que le mencionaba. Nada más. Fue. Lo que pude. Ver al momento de. De generar mi. O bueno. Buscar el término. Y. Y bueno. Si es gratuito. Muy. Es una gran opción. Para nosotros. Que a veces. Trabajamos. Y no tenemos. La posibilidad. De adquirir. Una aplicación. En este caso. De costo. Porque. Sobre todo. Lo. Sobre todo. Lo más. Lo más problemático. Llamamos así. Es el costo. De cada aplicación. Que tienen estas. Bien. A ver. Aquí tengo otra pregunta. Que me menciona. Con esto. ¿Puedo grabar mi PPT? Claro. Profesor. Para la grabación. De PPTs. En este caso. ¿Cómo se puede realizar? Se puede dejar. En este caso. La opción. Compartir nuestra pantalla. Ojo. Compartir nuestra pantalla. Y poder. Este. Grabar. Lo que estemos realizando. Hay que tener en cuenta. Esa parte. Podemos compartir nuestra pantalla. Y realizar. Lo que estamos haciendo. En este caso. Eh. No solo una explicación. En sí. Si no. Podemos hacerlo. Desde. Desde cero. Ya sea. Con cámara. Sin cámara. Ya depende un poco. De cómo deseemos. Generar. En este caso. Nuestro video. O. O nuestra explicación. En este caso. Del PowerPoint. Como ven. Es muy sencilla. De manejar. Por ejemplo. Inclusive. PowerPoint. Tiene la misma opción. Que nos va a permitir. Eh. Generar nuestro video. En este caso. Publicarlo. Si en caso. Yo deseo. A ver. Por ejemplo. Voy a dejar un poquito. Esta parte. De LiveWords. Y vamos a hablar un poco. De PowerPoint. Que les van a poder. Estar ayudando. En este caso. A ver. Eh. A ver. Un ratito. ¿Dónde está mi PowerPoint? Ya. Eh. Supongamos. Que es este PowerPoint. Ok. Un ratito. Activo. Otras opciones. Voy a cerrar este PowerPoint. Que tengo aquí. Ah. Vamos a cancelar. Un ratito. Ya. Ok. Simplemente. Cerro mi PowerPoint. Para este caso. Eh. Para hacer un ejemplo. De grabación. Ok. Bien. Yo me voy. Esta opción. Que dice. ¿Dónde está? Ahí está. Grabar diapositivas. Eh. Normalmente. Profesores. Y esto. Es un punto importante. Esta opción. Por ejemplo. Está disponible. Solo. Para. Eh. Aplicaciones. Del tipo. De. Office 365. ¿Qué me permite hacer? Por ejemplo. Yo voy a grabar. Desde el principio. Como ven. Eh. Me genera. Mi PowerPoint. Me activa. La parte de la cámara. En este caso. Y la posibilidad. Grabar mi pantalla. Si yo. Clico en grabar. Se va a grabar. Mi presentación. Con mi cámara. En este caso. Tal cual se ve. Todos los movimientos. Que haga. Elementos que agregue. Se va a ir. Agregando. Este PowerPoint. Ok. Si yo detengo. Y. Y salgo de aquí. Lo cierro. La aplicación. Lo que va a pasar. Es. Que se va a agregar. El video. Automáticamente. En mi presentación. Para cuando ya. Clica en presentar. En este caso. Se visualiza. Ok. Esto si es una aplicación. Que está enfocada. Eso si. En Office 365. A ver. Vamos a salir. De nuevo. De presentación. Y aquí. Por ejemplo. La cámara. Simplemente. Se ubica. Donde yo. Deseo. Y se va agregando. A cada diapositiva. Que voy agregando. Ahora. Para versiones anteriores. Lo que normalmente. Se hacía. Ojo. Lo que normalmente. Se hacía. Voy a quitar todo esto. Era lo siguiente. Se iba a la opción. Insertar. Se grababa. Audio. Y aquí. Se grababa. Un sonido. Aquí. Por ejemplo. Se explicaba. Lo que correspondía. A la. A la versión. De. La diapositiva. La explicación. Como ven. Se agrega. Un parlantito. Y se va. Se va agregando. De esta manera. A cada. Diapositiva. ¿Por qué? Se iba agregando. Porque de esta manera. Ibamos generando. La parte. De las grabaciones. Para que cuando nosotros. Vayamos a la opción. De exportar. Podríamos. Generar. Un video. En base. A esos tiempos. Que se van grabando. Por eso. Sale la opción. De grabar narraciones. Que se da. En este caso. Pero esa opción. Que han visto. Que es como un video. Se puede trabajar. Solo está disponible. Para lo que es. Este. PowerPoint. Pero en este caso. Con Office 365. Que es una de las últimas. Una opción. Que se puede tomar. Como referente. Para hacer esta parte. Y creo que es. La más sencilla. Es una opción. Que se denomina. Grabación de pantalla. Si activo. Mi opción. De grabación. De pantalla. Puedo hacer. El mismo efecto. Que graba. La pantalla. Solo que. Lo agrupa. En el PowerPoint. Yo simplemente. Le pongo. Modo presentación. Como estoy realizando. En este momento. Activo. Pongo mi micrófono. Y pongo grabar. Me salen. Las alertas. De 3. 2. 1. Y se empieza. A generar mi grabación. Yo puedo ir grabando. En este caso. Mi video. Explicando. Mi temática. Para mis estudiantes. Y cuando esto termine. Simplemente. Lo detengo. ¿Qué pasa? Se me genera un video. En mi primera diapositiva. Simplemente. Clic derecho. Hago. Clic en guardar. Como media. Y puedo. Guardar mi archivo. En este caso. Vamos a cambiarle el nombre. En mi computadora. Para poder utilizarlo. Posteriormente. Vamos a abrir. Mi explorador. Y ubicar el video. Que acabo de grabar. 3, 2, 1. Y aquí está grabando. Se va a generar mi grabación. Esto sí. Está disponible. En cualquier versión. No hay tanto. En Office 365. Está a partir de la versión. 2013. Del Office. Que se puede utilizar. Ahora. Veo que esta manera. Es muy complicada. ¿Qué otra opción. Puedo acceder? Por ejemplo. Si yo tengo activo. Lo cerré. Mi Mono Snap. Mono Snap. Lo voy a abrir. En este caso. Aquí está. Hago el mismo proceso. Por ejemplo. Pongo grabar pantalla. El Corvide. Ahí está. Abro mi PowerPoint. Que está en modo presentación. De igual manera. Si yo quiero mi cámara web. Que esté activa. Lo coloco en esta partecita. Por ejemplo. Busco un lugar. Donde no. No moleste. En este caso. Ya lo voy a poner. Acá abajito. Simplemente. Presiono Record. Como lo sabemos. Ya está empezando a grabar. Y empezaría. Por ejemplo. La explicación. De mi presentación. Si yo quiero ayudarme. De algunas herramientas. Me voy a la opción. De. Las flechitas. Voy agregando. De ser necesario. Cada flechita. Para mi presentación. O utilizar. El lápiz. En este caso. Para resaltar. En este caso. Un efecto. Y seguir. Realizando la explicación. De la misma. Una vez terminado. Simplemente. Debo hacer clic. En el botón de. Stop. Y aquí. Me abre. Mi reproductor. Y ya tengo el video. Como lo sabemos. Ya está empezando a grabar. Ya ha sido grabado. Y empezar. A compartir con mis participantes. ¿Ven? Si yo quiero. Creo que si está activo. La parte del. Sonido. Si pueden escuchar. Lo que estoy. Del video. Que acabo de generar. Y puede ser una herramienta. Si en caso. Quieren grabar. Esta parte. Como ven. Es muy sencillo. Simplemente. Hago clic en. Save. Y guardo mi video. Ahí está. Mi video guardado. Para posteriormente. Yo abrirlo. De esta manera. Pueden grabar. Sus presentaciones. Ahora. El uso de la cámara. Profesor. Profesores. Hay que tener en cuenta algo. Si yo. Veo por necesario. Utilizar mi cámara web. Debo utilizarla. ¿Por qué? Porque a veces. Si utilizo cámara web. Para explicar. Un determinado punto. Puedo hacer que se distraiga. Mi participante. Tengo que analizar. En qué momento. Debo usar la cámara. Y en qué momento. No. Bien. Como hemos visto. Y esta parte. De los editores. Solo. Queda la última parte. Que es esta. Es esta. Aquí está. Que es la publicación. De video en YouTube. ¿Por qué? Hago mención. En YouTube. Profesores. Y no en otra plataforma. Debido a que. Con YouTube. Tenemos acceso. A la mayoría de. Tenemos acceso. A esta plataforma. Tener nuestras cuentas. En Gmail. Podemos compartir. Nuestros videos. Sin ningún problema. Como mencioné. El primer paso. Siempre es. Tener. Creado. Nuestra. Nuestro canal. De YouTube. Como hace un momento. Mostré. Al momento. De crear. Nuestro canal. De YouTube. Podemos manejar. Dos escenarios. Uno. Que esté asignado. Directamente. A mi nombre. De usuario. En este caso. En. En Gmail. Por ejemplo. Si yo entro a YouTube. Acá tengo abierto. Por ejemplo. Aquí. Mi canal. Por ejemplo. Mi canal que he creado. Está directamente. Ligado. A mi. Nombre. Ojo. Está directamente. Ligado. En este caso. A mi nombre. La otra opción. Es. En este caso. Cuando creemos. Nuestra cuenta. Podemos crear. Un nombre. Personalizado. Un nombre. Que escojamos. Para nuestro canal. Podemos escoger. El nombre. Que deseemos. Pero siempre. Hay que tener algo en mente. Para que se vea. De mejor manera. Y. Sea un poco atractivo. De ser necesario. Ok. Podría repetir. Cómo señalar. Con la flechita. Y el lapicito. Lo que hice en la presentación. Profesores. A ver. Acá en Lightworks. Cuando yo activo. La opción de video. Al lado derecho. Como pueden apreciar. Me da esas herramientas. Adicionales. ¿Ven? Que es el. El puntero. El cuadradito. El lapicito. Cuando se activa esto. Cuando yo pongo record. Ahí tengo las opciones. Que se active. Y se pueda utilizarlo. Para este caso. ¿Cómo se hace. Un avatar? Se refiere al avatar. De mi canal. Profesora. Este. A esta imagen. Profesora. Oseas. Ah. Ya. Bueno. Para este caso. Existen varias. Puede ser un poco. De conocimientos. En. En imágenes. Por ejemplo. De. Manejo un poco de core. El de photoshop. Puede ser una opción. Si se denomina. Otras opciones. Podemos buscar imágenes. En la web. Una página. Por ejemplo. Muy conocida. Es. Econfinders. Después. El enlace. Por el chat. Ajá. Por ejemplo. Si yo le pongo. Person. Me voy a la opción. Free. Acá. Iconos. Free. Hay que tener en cuenta. Ahí. De pago y free. Les va a aparecer. Iconos. O. Pequeñas personas. Que puedan utilizar. Por ejemplo. En este caso. Ve. Como siluetas. Entre otros. Vamos a ver. Si. Aquí aparece. Aquí debe aparecer. Una imagen similar. A la mía. Yo le he puesto. Acomodo. Un par de cosas. Si no encuentro. De esta manera. Le puedo conviar. Como avatar. De aquí. Puedo encontrar. Ve. Elementos. Que puedo utilizar. Si en caso. Deseo esto. Y no manejar. Una fotografía. Yo lo puse. Avatar. Porque bueno. Era un poco más. Atractivo. Para mis estudiantes. Ve. Aquí está. Por ejemplo. Uno similar. Que ya hace un poco. De modificar. Esta parte. De estas imágenes. Profesor. Ok. A ver. Acá me pregunta. Profesor. Alipio. Si quisiera. Implementar. Un laboratorio remoto. Para automatizar. Y un control. ¿Qué parámetros. Tendios. Debería tener. Para el caso. De laboratorio remoto. Profesor. Eh. A ver. Quienes que tener. La plataforma. De conexión. Al laboratorio. En este caso. Instalar los sensores. Que necesita. Para realizar. El terminal. Experimento. Cámaras. Que enfoquen. En el área. De trabajo. Y. Básicamente. Eso. Y una conexión. Internet. Estable. En este caso. Para que haya. Una conexión directa. Y obviamente. Los equipos. 100% encendidos. Todo el día. Ahora. Dependiendo. De la complejidad. Del. Del. Laboratorio. Se necesita. Determinados. Accesos. A estos. Por ejemplo. Si necesita. Eh. Por ejemplo. Algo sencillo. Flotabilidad. Necesita. Sensores. Para hacer las pruebas. De ensayo. Eh. Tomar en cuenta. Los valores. Que va a necesitar. Para ese experimento. Y utilizarlos. Una plataforma. Muy conocida. De laboratorios remotos. Es. Labsland. Vamos a compartir. Esto por el chat. Que normalmente. Varias universidades. Se asocian. A esta parte. Para que puedan utilizar. Esta plataforma. Que habla. Un poco más. Sobre el laboratorio. Remoto. Y aquí. Hay algunos ejemplos. Que se puede ir. Utilizando. De manera. Gratuita. Pero eso sí. Se tiene que tener. En cuenta. Desde un sensor. Se debe tener. En cuenta. Desde las cámaras. Que se va a utilizar. Para que. Se vea. El experimento. Que parámetros. Son necesarios. Para estos. Y bueno. Una conexión. Y también. Para hacer. Una conexión. Directa. Aquí les dejo. Por ejemplo. Esta plataforma. Que pueden utilizar. Ajá. Eh. Ya. Bueno. Volvamos a la presentación. Bien. Como les mencioné. En YouTube. Manejan. Dos parámetros. O dos tipos de licencia. Solo existen dos. Al momento de cargar un video. El estándar. Y el credit commons. Como atribución. Nosotros debemos. Decidir. Qué tipo de licencia. Es la que vamos a utilizar. Normalmente. Cuando estamos cargando un video. Nos dice. Cómo se va a generar. O qué tipo de licencia. Va a utilizar. En base a esto. Eh. Seleccionamos. Y. Se va a asignar ese permiso. También hay un menú de ayuda. Que te da una especificación. De. Los pros y contras. De cada tipo de licencia. Que se está utilizando. Para cargar un video. Es sencillo. Como menciono. Debemos acceder a nuestra cuenta de YouTube. A través de nuestra. Plataforma. Y. Tener acceso a un canal. Que hemos creado. Y dentro de esto. Vamos a encontrar. Este símbolo. De esta cámara. Y el botón de subir. De esa manera. Podemos subir un video. Ahora. Por ejemplo. Si yo quiero subir un video. Vamos a hacer una pequeña demo. Aquí está. Aquí está mi. Página de YouTube. En este caso. Como ven. Estoy en YouTube. Estoy logueado actualmente. Aquí está. Simplemente. Como menciono. Hago clic en esta camarita. Y encuentro la opción de. Subir video. ¿Ve? Hago clic en esta opción de subir video. Y nos muestra esta plataforma. ¿Ve? Dice subir videos. Acá puedo arrastrar. Inclusive. De múltiples videos. Si deseo subirlos. Para este efecto. Simplemente. Voy a subir uno. Seleccionar archivo. Y selecciono. Por ejemplo. Esta grabación. Que he hecho ahora último. Hago clic en abrir. Cambia la vista. De mi esto. Y toma como referencia. El nombre de mi archivo. En este caso. Puedo poner video tutorial. 01. 01. Por ejemplo. Puedo agregar una descripción. De ser necesario. Los elementos que se desee. Puedo añadir una portada. Para mi video. Para cuando aparezca. En la miniatura. Aparezca mi. Esa imagen. Puedo usar parte de mi video. O una imagen. En este caso. Selecciono una imagen. Debo tener aquí. Algunas portadas. Aquí. Por ejemplo. Ya. Hago clic en abrir. Veo. Acá está un video. Por ejemplo. Generado. Tengo la posibilidad. De agregar una lista de producción. ¿Qué son las listas de producciones? A veces. En algunos canales. Van ordenando sus videos. Al momento de. Poder. Visualizar. Lo de ser necesario. Yo lo voy a crear en variado. Le pongo listo. Si no. No tengo ninguna. Lista de producción. Puedo crear una nueva. En esta parte. En este caso. Simplemente. Selecciono uno. Que se llama listo. O perdón. Variado. Clic en listo. Me voy a esta parte. Y aquí me habla. Esto sí es una nueva política. Que han generado. Que es sobre la parte de la audiencia. Lo que me pregunta. Es si mi video. Si el contenido de mi video. Es creado para niños. Sí o no. Para mi caso. No. Coloco no. Y aquí. Debo irme al parámetro. Que es restricción. De edad. Si al colocar no. Debo colocar esta parte de restricción. Para quien está. Generar el video. Y como quiero que se publique. Si quiero que mi video. Solo esté disponible. Para mayores de 18 años. O también que mis videos. Estén disponibles. Para público. Menor a 18. Yo debo elegir. Este parámetro. Como es un video tutorial. Pueden verlo. Personas. De menores de 18. Si yo voy a más opciones. Tendré aquí opciones. Para crear contenido. Promocional. Las etiquetas. Son parte de los metadatos. Que pueden. Influir un poco. Al momento de buscar un video. Por ejemplo. Podemos poner. De que pueda estar traducido. En esta parte. Por ejemplo. Ser tutorial. Edición de video. Lo que yo. Corresponde a mi. A mi etiqueta. En este caso. Ok. Acá puedo. Agregar. Información adicional. Sobre el idioma del video. Y la parte de si tiene subtítulos. Para poder ir agregándolos. Información. Que puedo tener. Sobre la parte. De cuando ha sido publicado. Y aquí está una parte importante. En lo que les mencionaba. Licencia y distribución. Si yo hago clic. En esta parte. Como pueden ver. Tengo dos opciones. Por ejemplo. Si es licencia en YouTube. O licencia en Creative Commons. Si yo quiero ver. En esta parte. Tipos de licencia. Me abre una nueva pestaña. Donde me explica. Este tipo de licencia. Y tengo acá. Como se va. La manera de distribución. De los mismos. Para que se pueda ver. Y aquí puedo poner. Por ejemplo. Si quiero que se notifique. Esa opción. Otra opción interesante. Es la opción. Del tipo de. Video. Que es la categoría. Que estoy generando. Y simplemente. Me quedaría. Colocar en. Siguiente. Aquí me permite. Añadir. Normalmente. En video tutoriales. Cuando vemos. Visualiza. Mi otro video tutorial. Aquí hace una llamada. Para que se pueda ver. Una tarjeta. Un video adicional. Y aquí está. La parte. Que les mencionaba. Sobre la visibilidad. Cómo quiero que se vea. Mi video. Si yo pongo. Privado. Público. O oculto. Para que eso sea. O en todo caso. Si yo trabajo. Voy a trabajar siempre. Con. Videos públicos. Puedo programar. Una fecha determinada. De cuándo. Quiero que se publique. Este video. ¿Qué quiere decir esto? En mi plataforma. En YouTube. Se guarda. En modo borrador. Pero. Cuando llega. La fecha. Que yo le indique. Automáticamente. Se publica. Que es una opción. Yo lo voy a poner. Este caso oculto. Guardo los cambios. Y aquí. Ya me da el video. El enlace. El video. En YouTube. Para poder utilizarlo. A ver. Tengo unas preguntas. Me dice. Al momento. He creado un archivo. En pictochar. O generally. Necesito imágenes. Al momento. De importarlas. O insertar. Esos aplicativos. ¿Cómo hago? Para quitar el fondo. De las imágenes. O en todo caso. Recortarlas. Ya. Para el caso. De manejar. Un poco. De imágenes. Profesores. Necesitan. Un programa. De edición. Por defecto. Normalmente. No se va a quitar. Powerpoint. Si tiene una opción. Para. Quitar el fondo. De alguna imagen. Que aquí está. Quitar fondo. Pero como ven. A veces. No es tan exacto. Para ese caso. Lo ideal. Sería. Que puedan. Tener un programa. De edición. De imágenes. Dependiendo. Un poco. Del manejo. Pueden tener. Una aplicación. Como ejemplo. Por Photoshop. Corel. Si en caso. Manejan. Un poco. Esas herramientas. O el GIM. Que es la versión. Gratuita. Para edición. De imágenes. En este caso. Podría ser. Unas opciones. Otro caso. Que al momento. Que ustedes busquen. Por internet. En los repositorios. Filtren. Por el tipo. De imagen. Que es. PNG. O. O. SVG. Que es. Tienen la opción. De. Que no tengan. Un formato. Que sea un formato. Aislado. En este caso. Puede ser. Unas opciones. Pero. Más seguro. Es el trabajo. Con la parte de. De. Edición de video. En este caso. O. Perdón. Edición de imagen. Profesora. Profesor Carlos. En este caso. Directamente. Una aplicación. Que te permite hacer eso. O de manera directa. No sé. No he visto. Para ser sincero. Profesor. En Genial. No hay esa opción. Porque básicamente. Solo obtienen las imágenes. Pero. Genial. Y Picture Chars. Si tienen imágenes. Sin fondo. Que puede utilizar. Si en caso. Cubre las necesidades. Pero. Si. Una. Aplicación. Que puedas obtener. Lo único. Necesitaría. Si es una. Aplicación. De edición de imágenes. Como. Jim. En este caso. Que si es gratuito. Y es muy conocido. Que es en cuanto a. Software Libre. En este caso. Una aplicación. Jim. En este caso. Profesor Carlos. No sé si hay alguna otra duda. Profesores. Referente a esta parte. No sé si. Pueda terminar claro. Su duda. Profesor Carlos. O. Profesor. ¿Cuál es la forma. Más sencilla. De subir un video? ¿A dónde? Profesor. Disculpe. Profesor César. ¿A YouTube? ¿A la aula virtual? ¿A la aula virtual? Como mencioné. Profesor. Lo más. Simple. Es. Si ya tiene el video. Alojado. En una plataforma. Simplemente. Se van. A la opción. De añadir. Actividad o recurso. Escojan la opción. Que se denomina. La URL. Que es en la parte de recursos. Le asignan un nombre. Video. Pegan la dirección web del video. Que han cargado su plataforma en YouTube. Básicamente. Como menciono. ¿Por qué les menciono? Les digo que sea de YouTube. Para evitar. Consumir espacio. No necesario. Necesitario. Y acá. Pónganle siempre. En ventana emergente. Ok. Estos son los parámetros básicos. En una opción de. URL. Guardan los cambios. Y ya tienen el video. Cuando alguien hace clic en el video. Ya está en la plataforma. Veo. Para que se pueda visualizar. En este caso. Como lo sabemos. Ya está empezando a grabar. Veo. Es lo que hemos grabado hace un momento. Y podemos utilizarlo así. Profesor César. No sé si le aclaro la duda. Profesor. Ok. No sé si hay alguna duda adicional. Profesores. Referente a esta parte. Alguien levantó la mano a la profesora Elvira. ¿Cuál es su consulta profesora Elvira? Dígame. En la parte inferior izquierda. Tiene acceso para activar la opción del micrófono. Perdón. Sí. Yo estoy utilizando. En. En. Plataforma. De la. Ajá. Vigil. Y. Y. Yo. Este. Yo he hecho esta. Esta forma. De. Añadir recursos. Asignar un. Rele. Y luego pegar. ¿No? Y. Pero. No me sale la personita abajo para explicar. Yo no sé cómo puedo hacer eso. ¿Cómo personita profesora? Ahorita ya lo he explicado. No le he explicado. Usted. Digamos. Este. Pone toda la imagen. ¿No? Pero a un costadito. Aparece explicando la imagen. Algo así. Yo pongo la imagen. Pero ellos ven. Y yo les explico. Ellos no me. O sea. Me pueden ver. Pero no sé cómo me pueden ver ellos. No sé si me están viendo por un costadito. Si me estarán viendo. Supongo. ¿No? Pero no. 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 No parece. Yo no lo veo. Sino que. Yo supongo porque la cámara me está enfocando. Y. Yo estoy hablando. 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 Y. Este. Explicando la diapositiva. Pero. No sé si sale. ¿Qué plataformas. He estado utilizando mis. Eh. Para esas clases virtuales que uso. El Meet. Ah. Perfecto. Moodle. Moodle. Moodle es el aula virtual. Moodle. Ok. Perfecto. L aula virtual. Ya. Cuando va usted a Meet. Eh. Ya. Les. Les. Les explico. Cómo funciona esta parte. Eh. Ya. A ver. Acá no tengo el Meet. Ya. Acá tengo Meet. Hola. Voy a crear una sala en Meet Ok Esa interfaz varía un poco profesores No se preocupen como han visto Cerate crea una cuenta Esta es otra plataforma Igual Meet es solo que es con otra cuenta Yo cuando me uno a una sesión Voy a desactivar Aquí el micrófono Y voy Supongamos que este es el profesor ¿Está bien? Voy a compartirme otra pantalla Para que se ve el ejemplo Ya, ahí se debe ver Ok Para mí, yo desaparezco, cierto Y acá abajo, en la parte superior aparece mi cámara A ver, acá en la parte superior se ve mi cámara Y aquí se ve mi presentación Que así deben estar viendo los estudiantes Yo lo veo así Pero mi estudiante, ¿cómo lo ve? Ahorita le muestro cómo lo ve, profesora Bien, con otra Otra cuenta A ver, un ratito Me conecto aquí Bueno, en este caso lo voy a desactivar aquí Para que no influya Lo voy a ver así ¿Ves? Esta es mi pantalla Este lado, acá se ve mi pantalla O la presentación que estoy utilizando Y aquí se ve la cámara De esta manera se ve, profesora Cuando se ve Ah, ella entrega así Exacto, así se ve Normalmente Normalmente cuando usted utiliza el compartir pantalla Aquí le aparece En la lista de participantes Le aparece un segundo usuario Como su nombre Uno que está enfocado Para la parte de Presentar la pantalla La cámara Y otro que está enfocándose De presentar la pantalla Pero sus participantes Lo ven de esta manera A ver Ahí te he hecho un pequeño ejemplo Con Meet Por eso la ven a usted En caso Si en caso Desactivaría la cámara Ven mi foto Si verían En la parte de su avatar En mi caso Que tengo un avatar Encargado Yo tengo una Mis fotos Pueden ver Claro Dependiendo de como Como la configuró su perfil Sería En este caso Verían su foto Y no la cámara Ok Pero no se preocupe Voy a cerrar esta plataforma Y la de acá Listo No sé si hay otra consulta más A ver Con respecto a la nube También se podría guardar Los videos necesarios Claro profesor Si usted desea Y quiere compartirlo Por ejemplo Puede subirlo a Drive Si tiene una Con el correo en Gmail Tiene acceso a Drive Puede compartirlo Si maneja OneDrive Con OneDrive Si trabaja con Dropbox De igual manera Puede trabajar esa parte Profesor Mario Ya depende un poco Como quiera trabajar Esta parte Pero en este caso Si usted usa Drive OneDrive Dropbox Mega Box Son plataformas normalmente Para cargar y descargar archivos Pero también puede utilizarlas No hay Sin ningún inconveniente Por favor Al final Nos envíe Enlace Del video Clase No ingresé A la hora Por problemas De conectar Ok profesor Filiberto Les van a compartir La grabación No hay ningún problema Eh A los cuadros Y flechas Cuando hago esta parte Del zoom Cierto profesor Mario Se refiere a esto Cuando hago estos Estos efectos Eh Si es así Esa aplicación Se denomina ZoomIt Hace un momento Les pasé Eh El recalco Esta aplicación No tiene nada Que ver con Con la parte De La aplicación Zoom misma Si no Es Una aplicación De Microsoft Que nos permite Realizar Zooms En este caso A nuestras Eh Pantallas Y agregar Elementos adicionales No sé Si hay otra Pregunta Profesores Si quieren hacer uso Del micrófono Por favor Levanten la mano Y así les doy permiso Para que activen El micrófono A ver Profesor Mario Si profesor Mario Tiene permiso Para activen El micrófono Si Buenas noches Una consulta Eso que dices Del Del Dropbox Este No sé si puede explicar Un poquito más Por favor Ya Eh Existen aplicaciones En la nube Que me permiten Alojar mi información Ok Eso se llama Servicios De almacenamiento Almacenamiento En la nube Cuando nosotros Trabajamos Por ejemplo Con cuentas En En Gmail Automáticamente Nos crean O nos dan Una opción De Drive Que se nos permite Almacenar Hasta 15 GB De información Perdón 15 GB De información Cuando creamos Cuando creamos En Outlook Anteriormente Conocido Como Hotmate Si no me equivoco Esos creo que Nos dan hasta 30 GB De información Si no me equivoco A ver Déjenme Ingresar A una cuenta En Hotmate Para darles El dato Exacto Un segundo Por favor No recuerdo Muy bien Un segundo Por favor A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está Mi otro Navegador Un castor Si no acabamos A ver Hot Outlook Ahorita les Confirmo 5 GB Es 5 Ah Ok No En Dropbox Son 2 GB Profesor A ver Ahorita les Confirmo De OneDrive No No uso Mucho OneDrive Por ser sincero Por eso No No tengo La cifra exacta Ah ya 5 GB Acá está OneDrive Nos da 5 GB Casi Me equivoqué Vamos 5 GB De información Vamos a ponerlo así Para Que se ve Esta parte Ahí está Esto Si estaba así Perdón Ahí está Que nos permite Almacenar En En su plataforma Que se llama OneDrive Ok Otra plataforma Muy conocida Bueno yo también Utilizo Es Dropbox Que es su versión Gratuita En este caso En este caso Debes crearte Una cuenta En Dropbox Te da Te da Un espacio De 2 GB Es una plataforma Muy interesante Yo si la utilizo Acá está Si es una Tiene una versión De pago Eso sí Que te permite Trabajar A ver Personas No sé Si acá nos dice Acá está Obtén 2 GB En su versión De Dropbox Gratuita Pero hay una Opción de pago Para que se pueda Trabajar En Dropbox Existe Una peculiaridad Profesores Que es Digamos Un bono Que te dan En cuanto A espacio Cuando tú Te creas Una cuenta En Dropbox Y realizas Invitaciones A personas O realizas En determinadas Actividades Que te menciona ahí Te permite Subir un poco El espacio De almacenamiento En Dropbox Cuando uno Se crea una cuenta Y te da Unas Unas opciones Yo les voy a mostrar Mi Dropbox En este caso Un momentito Por favor Otra plataforma Bueno Que es Conocida Normalmente Por los Por la Almacenamiento En programas Es Mega Que también Si quieres Quédate una cuenta En este caso Te permite Almacenar 25 GB Si no me equivoco Aquí está Mi Dropbox Por ejemplo Te permite Agregar Más Por ejemplo Esta recepción Acá está en pie Ajá No crees Configuración Debe ser Ajá Configuración Ajá Déjenme ver Por aquí Debe estar Esa opción No 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 Acá está Ve ¿Qué tal Es lo que Les mencionaba Obtener Espacio Más espacio Obtenido Para obtener Más espacio Recomienda A todos A tus amigos Que instalen Escultores O tendrás Una Fundificación De esta 500 MB O sea Hace que Se almacen Se Tu espacio De almacenamiento Suba En mi caso Yo he logrado Que Que se Que suba Hasta esta cantidad 17 Que es mucho mayor En este caso Pero ya es Una política Invitando amigos En este caso He invitado Por ejemplo Algunos Pero ya es un poco Depende de cada Persona En este caso Si te acepto O no te acepto A ver Acá veo Una alerta Que levantó La mano El profesor Mario Sí profesor Mario Dígame Disculpa Sí Algo me comentaron De eso Pero ¿Eso es para siempre O por un determinado Tiempo? No Para siempre Profesor Porque un compañero Se compró su laptop Y le han dado 25 días Por un año Exacto Ahí hay que tener en cuenta Cuando uno compra Un equipo Algunas veces Les regalan Espacio Pero les regalan Un espacio Por un tiempo Determina Justo al momento Que activan Esa opción Les dice Te estamos dando 25 GB De almacenamiento En este caso Por un año Pero por ejemplo En mi caso Es como yo he seguido Una de las políticas De Dropbox Que es en este caso Que me dice Que recomiende Amigos Feliz a determinadas Acciones Yo tengo Este espacio Actual Si Bueno No se Si se puede ver Desde cuando Tengo mi cuenta A ver Vamos a ver Si tengo Si se ve Donde está Desde cuando Tengo mi cuenta En este caso No se ve Pero bueno Aquí más o menos Guiándonos Por lo que he estado Invitando Tengo años Ya en mi cuenta Y tengo Tengo ese espacio De almacenamiento Actual Como se ve En este caso Acá se ve Los que Como ven He hecho Una gran variedad De invitaciones Pero algunos Me han aceptado Otros no Y eso es ya Un poco Varía En este caso Pero si es Posible Realizar esto Profesor Mario Obviamente Si en caso Sigues estos pasos Pero si al momento De comprar una laptop Por ejemplo Compras una laptop Te da solo un espacio De 25 gigas Tal vez Pero te dice Solo por un año Desde la activación Y ahí llega el año Y se desactiva Y si es sobrepasado Ya Te degenera alertas En este caso Para Que puedas Subir el plan En mi caso Por ejemplo Me dice que Yo ya debo subir el plan Porque ya Estoy llegando a mi límite En este caso De archivos Profesora Juana No sé si Tiene ¿Cuál es su consulta? Acá me equivoqué Bueno En la parte inferior Está la opción Del micrófono Profesora Para que pueda activar Otra opción Para que permite Compartir archivos Es la opción De mega Este si te da 50 Gigas De almacenamiento También tiene Una opción De pago Que se da Normalmente A veces Lo que puede ocurrir Es si alguien Ya está bajando Ya aplicaciones Quiere descargar Una aplicación O video De ustedes Ya ha venido Bajando Siempre limita Una determinada Cantidad En este caso Son aplicaciones Que puedo utilizar Normalmente Para documentos Se usan Normalmente Estas aplicaciones Mega No tiene Un uso tan serio Se podría decir En este caso Sí, profesora Juana Dígame ¿Cómo se compra El espacio? Disculpe El espacio Normalmente Se compra Por ejemplo En mi caso Acá en mi cuenta De Dropbox Normalmente Dicen Ampliar Subir espacio Ampliar Tiene Tiene diferentes elementos Tiene diferentes elementos Tú primero Tienes que Elegir En este caso Qué tipo De elemento Qué versión Quieres subir Por ejemplo En mi caso El plus Por ejemplo Me da estas características Tanto espacio Me da En esta parte Tiene un historial De recuperación De archivos Opciones adicionales Que una versión De pago Te da normalmente Al final Normalmente Aparece El botón De comprar Se indica Si quieres Comprar mensual O por un año Tú Escoges La manera Que más Te convenga En este caso Por lo general Cuando se hace Compras Por un año Siempre La facturación Es menor mensual Por ejemplo Si yo acá Selecciono Que me den Una facturación Anual Por mes En este plan Me cobran Prácticamente 10 dólares Si me voy A la versión Mensual En este caso Me cobran Prácticamente 12 dólares De esa manera Se hace La compra Ahora ¿Qué pasa Normalmente En estos servicios De almacenamiento En la nube? Normalmente No te dan Un plan perpetuo Siempre te dan Un plan Por una determinada Cantidad de días O de meses Por ejemplo Por un mes Dos meses Y eso se tiene Que ir renovando Es igual Por ejemplo En drive Por ejemplo En esta cuenta Que si tengo De mi drive Por ejemplo Si yo me voy A esta parte Mi almacenamiento Casi ya está Al límite Si me voy A la opción De comprar Que normalmente Acá me sale Acá me sale Por ejemplo Me dice Tú tienes 15 gigas Gratis Ya estás Por llenarlo Completamente Me dan Por ejemplo Para pasar A 100 gigas Por ejemplo En este caso Me cobran 6 soles Con 50 En este caso Aquí ya Por ejemplo Acá inclusive Me dan El cambio De memoria De moneda Actual Yo si quiero Me paso Este plan Haciendo click En hacer la compra Acepto Y en este caso Te va a pedir Tus datos De tarjeta De débito O de crédito Tienes que ingresarlo Por estas plataformas Oficiales En este caso Lo más recomendable Es entrar A través De tu cuenta Misma Por ejemplo Acá me dice Comprar Almacenamiento Igual en mi Dropbox De ampliar No busquen Por ejemplo A veces En páginas web Compran tu espacio Por este enlace Porque a veces Pueden ser fraudulentos Lo más seguro Es comprarlo directamente Desde la página Misma Del proveedor Pero ya Dependiendo De que plataforma Le guste más usar Viene El costo Y el uso De almacenamiento Si se dan cuenta Para Dropbox De frente Me da un plan De 2 terabytes Y el costo Es por ejemplo 10 dólares En cambio Acá por ejemplo Drive Si yo quiero 2 terabytes Mi costo Es de 32 Pero ellos Me da una opción Menor Que puedo comenzar Con uno de 100 gigabytes Que tal les pueda cubrir Las necesidades Que pueda tener Y eso un poco Depende del manejo Cada uno Pueda tener Profesora Y usted Drive Y tengo Tengo lo que es OneDrive En mi caso ¿Por qué me aparecen Dos OneDrive? Porque bueno En la laptop Como Cuando se activa La licencia Te pide una cuenta Microsoft Está con mi cuenta Personal Que es esta Y la universidad Tenemos cuenta En Office 365 Y por eso tengo Otra cuenta En OneDrive Esa es mi cuenta En Drive Y esta es mi cuenta Personal de Dropbox En este caso Que tengo Pero ya eso Depende un poco De la comodidad Si bien es cierto Dropbox Es muy limitado Por tener solamente 2 gigabytes Pero invitando Realizando Algunas determinadas Actividades Puedes subir Un poco El espacio Pero eso sí Te lleva tiempo Lograr Ampliar tu espacio Gracias Normalmente Las ventajas De estos servicios De la nube Profesores ¿Cuál es? No solamente El almacenamiento Si no existen Aplicaciones Que se pueden Instalar en el computador A ver Vamos a mostrar acá Y yo Por ejemplo Acá tengo Las aplicaciones Instaladas Que es Dropbox El de mi universidad Mi personal Mi Drive Aquí ¿Qué es lo que hace? Cuando yo Copio un archivo En esta unidad Automáticamente Se sube a internet Y ya está alojado Ahí Ya depende Un poco De De En cuanto De esta manera El trabajo Eso puede ser Normalmente Yo uso bastante Lo que Como mencionas Dropbox Para mis archivos Y Drive Y el Drive Mucho para mis archivos De la universidad Porque bueno Tenemos esas cuentas Activas Tengo otra pregunta Aquí se va a pasar A Catherine ¿Cómo puedo crear Un enlace Para usar siempre En las sesiones En Meet? Como la que hacemos Las sesiones grupales La mejor manera Para usar a Catherine Es crear A través del calendario Cuando usted Crea un evento En el calendario Puede ser Que se repita Todas las veces Necesarias Por ejemplo Yo me voy Acá a mi Gmail O acá al calendario Directamente En todo caso Ok Acá tengo Mi calendario ¿Dónde está? Ajá Ya A ver Vamos a poner En semana Yo tengo aquí Mi calendario Si yo hago Clic en este caso En crear un evento Tengo la posibilidad De Generar O repetir Tantas veces Sea necesario Ese evento Y que utilicen El mismo enlace En Meet De esta manera Yo puedo trabajarlo Para usar a Catherine Esto ya está Y acá me dice Cuando tienes Una cuenta Institucional Tienes Dos terabytes En OneDrive Creo que Si profesor No recuerdo Muy bien Si eso Depende Un poco De la De la gestión O del convenio Que se realicen Las cuentas Institucionales Profesor Vamos a ver Cuanto Creo que Te dan Inclusive Estas cinco gigabytes A ver Déjeme Déjeme verificar Porque si tengo Acá una Cuenta Institucional De La universidad Pero eso Si depende De cómo Es la gestión Que hayan Realizado Profesor No le puedo Asegurar Que siempre Sea esa Cantidad Tal vez Puede ser Más Tal vez Puede ser Menos Ok Ok A ver Vamos a entrar Aquí Que me cargue A ver La plataforma A ver A ver A ver Si me dice Acá El espacio De almacenamiento Mi espacio Si no me equivoco Para acá La institución Creo que son Cinco terabytes Si mal No recuerdo No recuerdo Muy bien Para darle El monto Exacto A ver Si no me acuerdo Eran cinco terabytes Profesor Para esta cuenta A ver Mi cuenta Pero eso Como le menciono Cuando se trabaja De acuerdo En cuentas Institucionales Eso si Depende O varía mucho Dependiendo De Cuál Haya sido El convenio No me menciona El espacio Son mis dispositivos No recuerdo Muy bien Profesor Pero si varía Por ejemplo Yo si lo puedo Comentar Por ejemplo Para nuestro Cuente En drive Institucional De la universidad En este caso Si vuelvo A mi A mi Aura De la universidad ¿Cuál es esta? Si yo entro En mi Cuenta En drive Mi almacenamiento Es prácticamente Ilimitado Profesor A ver Acá No me voy a dejar Aquí Acabo Que entrar A mi Gmail A ver 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 En mi caso Me dice Que es esto Para mi caso Como lo menciono Eso depende De como han hecho El convenio Cada institución Y bueno Por ejemplo Como pueden ver En mi En mi cuenta Yo si estoy Trabajando Con Yo casi Llevo 300 gigas Gastados Actualmente A ver Que más me dicen Acá Feliz Ah Muchas gracias Profesor Isabel Sí Gracias Por su saludo Cuando termine El curso Ya no Volveremos A ver Nada De la Plataforma Donde se Viene Saliendo El curso Tengo Entendido Profesor Isabel Que Si van A tener Acceso Todavía Después De terminar El curso Acceso A la Plataforma Para que Puedan Seguir Viendo Los Materiales ¿Cómo Guardo Mi Información Al Drive De mi Gmail? Normalmente Cuando ustedes Descarguen Algún Archivo Voy a Usar Una Mi cuenta Personal Está llena Vamos a abrir Otra cuenta Aquí Yo por eso Me creo Una cuenta Para almacenar Tener espacio De externo De almacenamiento Cuando tenemos Una cuenta En Drive Simplemente Nos vamos Al botón De nuevo Y Nos vamos A la opción De subir Archivo Selecciono La Digamos Por ejemplo Supongamos Que quiero Subir Esos tres Videos ¿Está bien? Voy a crear Una carpetita Todo sistema De almacenamiento Maneja Ordenalizado Por carpetas Videos Prueba Yo lo voy a Ver videos Prueba ¿Ok? Tengo acá Mi carpetita Me voy a nuevo Subir archivo Y por ejemplo Selecciono estos videos Que hemos hecho Pruebas hoy día Hago clic en abrir Vamos a ver esta aplicación Y aquí se ve el proceso De carga Y esto ya se queda Almacenado en la nube Para usar Isabel Y se va almacenando aquí Si yo quiero verlo Hago un doble clic Y voy a poder ver el video ¿Por qué ahorita Por ejemplo No se ve? Porque recién Lo he cargado actualmente Eso tomo un poco De momento Para que sea procesado A ver Seguimos leyendo Las preguntas ¿La interactividad Con Windows y Office Sería mejor OneDrive? Claro profesor Si trabaja mucho Con el Office Puede trabajar Lo que es Con OneDrive Sería la opción Más acertada Ya que puedes abrirlo En la web De igual manera Sin ningún problema Feliz cumpleaños Muchas gracias Profesora Julia El tiempo exacto No les podría decir Le encargaría Que les puedan Brindar esa información Profesora Mirta Para saber exacto Cuanto tiempo adicional Van a tener acceso Al curso Pero sé Que van a tener Un tiempo adicional Eso sí Tengo conocimiento Para responder En la sección Masivas Varias veces Envían preguntas Para responder En el momento Se exigen preguntas Y muestran Resultados Con qué aplicación Se puede hacer Se refiere Profesora Catherine A las encuestas Que se realizan Normalmente Eso se realiza Con una versión De pago Justo hace un momento Mencioné En la sala Zoom Cuando nosotros Creamos una sala Voy a programar Una reunión Por ejemplo Aquí 15 minutos Y al guardar Mi cuenta Nos aparece aquí Una opción De edición Para poder agregar Este Preguntas Pero qué pasa En las versiones Gratuitas No se cuenta Con esa opción Si tiene que tener Una cuenta de pago Para poder realizar Esa opción Del Del De las encuestas Para algunas encuestas Por ejemplo Pueden usar Mentimeter Mentimeter Es una herramienta Muy interesante Tiene versión Gratuita También Les comento Más o menos Obviamente Como menciono Hay de pago Y hay gratuito Gratuito Te da algunas limitantes Pero si te da La opción De Useres ilimitados Es básicamente Como si crearas Una presentación Sencilla Yo lo voy a Crear un poco así Yo que tengo Algunas Bueno Perdón Esta no es mi cuenta Un ratito Voy a empezar Mi cuenta Para no afectar Ajá Tengo mi cuenta Personal Ahí está Un ratito Que me cargue La plataforma Yo por ejemplo Creo una Presentación Hoy día Hoy día Estamos Video tutorial Lo voy a llamar así Para acordarme Que es una encuesta Para crear Para el día de hoy Me carga la interfaz Como ven Es muy similar A lo que era Este Slides De Google Y aquí por ejemplo Tengo una parte De preguntas Yo les hago una pregunta Aquí por ejemplo ¿Se entendió La clase de hoy? Clase de hoy Por ejemplo Le pongo acá Por ejemplo Sí Y no Ok Algo sencillo Estoy generando Escojo por ejemplo El tipo de diagrama Que más me agrade Si quiero barras Pie Donos Yo voy a poner Por acá Pie Para que nos den Poco de hambre El diagrama torta Le puedo poner un tema Ojo Como es una versión Gratuita Es lo más básico Posible Vamos a ponerle Ya este Varecito de aquí Ok Y nada más Yo presiono Presentar Y a ustedes Por ejemplo Les va a decir esto Ve Entren a www.meti.com Les voy a poner El enlace Menti.com Vamos a poner El enlace Para que puedan ver A ver Ahí está Les paso por el chat Ahí está Y aquí les muestro Está bien Me dice Esta es mi ventanita Aquí Lo mismo Ingresa el código Este código Se ingresa aquí 45 36 25 4 Submit En este caso Y aquí me dice Ve Se entendió la clase De manera automática Yo puedo utilizarlo Por ejemplo Si quiero Generar otro gráfico Adicional A ver Por ejemplo Ya que alguien respondió Si Yo voy a responder No Para que se genere Submit Submit Envía la respuesta Y lo que voy a hacer Y lo que voy a hacer aquí Mi gráfico Se va a actualizar Como se ve En tiempo real Yo de esta manera Puedo ir Acomodando Esta opción De respuesta Al caso Que se está trabajando Simplemente Que se le pide A mi estudiante Saben que chicos Ingresen a www.menti.com Les pasan por el chat Si tienen clases virtuales Y le dicen Ingresen este código De aquí Ya yo les paso Por el chat Por ejemplo Ya está Ellos ingresan Al chat Y aquí está Acá me dice A mi como docente Me dice Cierra la votación Ah ok Que se cierra la votación Que hace Que se bloquee Las votaciones Y ya acá por ejemplo Lo ven en tiempo real Puede ser una opción Muy interesante Si yo por ejemplo Salgo de la pantalla completa Se cierra la votación Que tenía Puedo descargarme Los resultados Por ejemplo Y almacenarlos Por ejemplo En mi computador Para Poderme Puedes Revisarlos Posteriormente Ojo si Para exportarlo en Excel Si necesito una versión De pago Lamentablemente Pero Con lo que se tiene Originalmente Con la versión De De gratuita Podemos trabajar No solo tenemos La opción De agregar Este Este tipo de preguntas Si no podemos agregar Nube de palabras Por ejemplo Las nube de palabras Para que nos sirve Por ejemplo Si yo vuelvo a lanzar Esta pregunta Para que me sirve Una nube de palabras Por ejemplo Si vuelven a entrar El mismo enlace Que va a ocurrir Le va a pedir Que ingresen Tres palabras Para que es una nube de palabras Por ejemplo Se les dice Chicos Por favor Coloquen En resumen Una palabra Que pueden sacar Que pueden sacar De la clase Del día De hoy Pueden poner Aburrido Interesante Ya Es un poco Del punto de vista Del estudiante ¿Y qué va a pasar? Automáticamente En esta plataforma Van a aparecer Las palabras Llenándose Y cada vez Que el sistema Detecte Que una palabra Se repite Le va a dar Un tamaño Mucho más grande Lo cual hace Que se vea Una nube de palabras Mucho más interesante Para este caso Pueden usar Esa opción Profesora Catering También Pueden tener Otra opción Por ejemplo Ahí está Por ejemplo Acá ya Algunos profesores Están poniendo Drive Moodle Nube Pueden ir agregando Y como ven Se va ordenando Por ejemplo ¿Y qué va a tomar Como punto central? La palabra Que más se repita Por ejemplo Yo voy a poner Por ejemplo Moodle Voy a agregar Pongo submit A ver Si me dejo aquí Ahí está ¿Qué va a pasar? Ve Moodle Que empezó a crecer Si se empieza A repetir Otra palabra Se va a crecer más O si Agregan Nuevas palabras Igual Se va a ir Formando una nube Igual manera Lo puedo bajar Como se ve En ese caso Otra opción Parecida Tenemos lo que es Cahoot Y es Lido También Que son otras Aplicaciones Que nos permiten Hacer algo similar Espero haberle Ayudado A usar a Catering Si bien es cierto No es una plataforma Propia de un sistema De videoclases Pero podemos utilizarlo Con los estudiantes Y de esta manera Podemos ser más Interactiva Las sesiones A ver Siguiente Si cargo En la nube Mis archivos Esto ya no ocupa Espacio En mi equipo Ojo Aquí profesor Jesús Hay que tener Un punto importante Por ejemplo Si en caso Que yo quiero Que al momento De cargar Mis archivos Se quede en la nube Debo configurar La aplicación Que uso Que automáticamente Suba a la nube Y desaparezca En mi computador Caso contrario Si va a consumir Espeso En el computador Hay que revisar Por ejemplo A ver Mientras van Reginando esa encuesta Vamos a ver Que hemos aprendido El día de hoy Ay no me voy a quedar A ver Vamos a ver Por ejemplo Les comento Drawbox Tiene una característica Un poco peculiar Cuando yo genero Archivos Estos automáticamente Se están descargando En mi computador Por lo cual Consumo Un tamaño determinado En este caso Por ejemplo En esta versión De Drive Todo como ve Aparece en la nubecita ¿Qué significa? Que necesito Tener Ojo Acceso a internet Para poder acceder A estos Archivos Que lo tengo En la nube Eso si es un punto En contra Se podría decir Si yo todo Lo subo a la nube Y no tengo Acceso a internet No puedo ver Mis archivos Pero si lo dejo En la computadora Que se vaya Tenga un acceso Sin conexión Me ocupa espacio Pero a la vez También está en la nube Por eso hay que ir Analizando un poco Esta parte Profesor Jesús Bien A ver Vamos a hacer Una pequeña Acá estamos haciendo Esa pequeña encuesta Respóndanlo A ver Usando La aplicación Este Mentimeter A ver Vamos a ver Que forma De nueve palabras En dos formas Sé que hemos Hablado de un montón De términos Profesor No se preocupen Vamos a ver Que más me dicen Aquí Creo que si lo respondí Va a depender Un poco De esa parte Profesor Elvira Feliz cumpleaños Muchas gracias Ya Interesante Perfecto A ver Acá Isabel Muchas gracias Profesor José Bendiciones Este nuevo año Ah Muchas gracias Profesor Isabel Por sus deseos Listo Profesor Creo que esto es todo No sé si hay alguna Pregunta adicional Por favor Que me puedan decir Para que ya podamos Retirarnos Pueden descansar Profesores A ver A ver Que me salzó la mano Profesora Juana Levantó la mano Profesor Segundo Muchísimas gracias Y feliz cumpleaños Profesor Ok Muchas gracias Profesor Ok Profesor Creo que ya no hay Ninguna consulta más Por ejemplo Acá Que hemos visto Hemos visto Moodle Preguntas Drive Nube Sesión Perfecto Profesores Más bien Les agradezco Que hayan participado De esta sesión Creo que ya no hay Más consultas Adicionales Espero que les haya Servido Profesores Cualquier consulta Duda Hay sesiones Que van a estar Dándose Que podemos darles Reforzamientos Por ejemplo Mañana Creo que también Hay una sesión Un programa De preguntas Y respuestas Pueden Conectarse No hay ningún Problema Profesores Muy bien Muchas gracias Por su participación El día de hoy Mi número De contacto A ver Les voy a dar Mi número De contacto Si en caso Tienen Alguna duda A ver A ver A ver A ver A ver Les voy a colocar En un bloccito De notas ¿Dónde se fue Mi bloc de notas? Aquí está Mi correo Es este Y mi número Es este Ok Listo Profesores Muchas gracias También muchas gracias Por sus saludos Espero que Se haya podido entender Profesores No sé si hay Alguna consulta adicional Profesor Segundo Profesor Y a la vez Por su cumpleaños Ya que todos Le están Dando a nombre De acá Mi amable Gracias También Gracias profesores Por sus saludos Sí Ha sido mi onomástico Y bueno No se preocupen Muy bien Gracias por sus saludos No sé si hay Alguna consulta adicional Profesores Si alguien me está Llamando ahorita Profesores Entro un momento Respondo A la hora que termine La sesión No sé Empezaron a llamarme No sé si hay Alguna consulta adicional Más profesores Y es medianoche Ya no llena Ok profesores Listos Cuídense Nos estamos viendo En otra sesión Hasta luego Que tengan muy buena noche Que descanse Y gracias por su participación Hasta luego profesores